Aldo Benigris, bienvenido al Podcast Creativo, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Contento de la invitación, ya te habías tardado, güey. Ya me habías dicho hace mucho, ¿te acuerdas? Yo creo que por la pandemia. Sí, pues cuando te invité a la repta, ¿te acuerdas? Ah, fuimos a jugar. A la repta que hicimos con MCA, hoy te conocí, digo, conocí a tu carnal, a ti no te conocí en persona, y desde ahí te dije, vamos a palabrar el creativo, y pues eso fue hace como unos dos años, y aquí estamos. Siste muy famoso, güey. Qué bueno, güey. Gracias por en primer lugar, y pues un gusto tenerte acá, obviamente, pues conozco tu carrera, te seguí cuando eras futbolista. Sí, eres rayado, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, claro, de hecho estaba viendo hoy en la mañana videos de tus goles, de tus highlights, y qué cabrón una carrera tuviste, especialmente aquí en Monterrey, ¿verdad? Sí, sí. Porque tú empiezas, debutos en Tigres. Yo debuto en Tigres. Debuto en Tuca, ¿no? Sí, sí, sí. Mi historia va un poco más, va más allá, sí, ya le he contado muchas veces, pero, pues, obviamente hubo ese medio recelo de parte de rayados cuando llego, porque pasé por Tigres, pero realmente mi formación, cierta formación, porque ni Toño ni yo tuvimos formación de fuerzas básicas, fue más como que etapas, ¿no? Jugábamos más en el barrio con equipos así locales, y nos veían y nos llamaban de que vete a probar a Tigres, vete a probar a rayados, o los visores nos decían. Íbamos un rato y luego nos salíamos, tampoco teníamos tanto apoyo por parte de mi papá, porque mi papá era de los de antes de, estudia primero y después veo, o sea, ¿no? En el tenis sí era muy disciplinado mi papá, quería que jugáramos tenis. Ahí sí él invertía en nosotros y no sé por qué. ¿En el tenis? En el tenis, no sé por qué éramos muy buenos, pero no sé por qué mi papá le gustó ese deporte, no sé si por parte de mi abuelo, que es italiano, mi abuelo, en paz descanse, yo creo que viene de por allá, porque nadie fue tenista, y mi papá tampoco fue futbolista, pero bueno. ¿Ha habido tenistas mexicanos así muy de renombre? Pues ha habido, sí, hace muchos años, creo que hubo uno que estuvo, según yo, los primeros 100, los primeros 50 puede ser, ahora hay uno que está jugando dobles, Santiago González, y él sí está creo que en el top 10, pero en dobles, que prácticamente cambia mucho el deporte, pero también es valorable. ¿El ranking del doble son, o sea, rankean a la dupla? A la pareja. A la dupla, ok. Según yo es a la pareja, sí, sí, sí. Ya. Pero, pues sí, un deporte que nos inculcó mucho mi papá, y éramos buenos, nos patrocinaban de hecho desde chiquitos, y nos llevaron a la mejor academia de acá, patrocinados, o sea, sin pagar, que era, que sigue siendo de Fernando Ochoa, un entrenador que tiene ya mucho tiempo y que se traían los mejores de todo México. Pero, pero sí, al final, en resumen, mi carrera empezó en rayados. Sí. Estuve en rayados, estuve prácticamente en una prueba de seis meses, que es una locura, o sea, no se puede hacer una prueba de seis meses, o sea, ¿por qué? Porque este... Pero a ver, tú, tú jugabas en, en, pues en el barrio, ahí en los parques, en ligas, en ligas. Yo jugaba en ligas del Club del Lago. El Club del Lago, ah, yo me tocó ir por ahí, ahí por del paseo. Sí, bueno, Club del Lago, de hecho, Adrián Marcelo era uno de los que andaba ahí, pues le llevo, yo creo que cuatro o cinco años, y era de los que andaba ahí chiquillos, este, me acuerdo de él, pero chiquito de cinco años. Y, y ahí jugábamos mucho, yo creo que el Club del Lago nos benefició mucho, porque era llegar de la escuela y nos quedaba a un kilómetro, entonces, nos, yo me iba caminando desde los siete años. Sí. Con mi balón y, y me iba para allá a entrenar tenis, y luego de repente había competencias de natación y me metía y... Y estaba chingón a la cancha de ahí, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, era de fútbol, era de pasto sintético, ¿no? O sea, yo me acuerdo porque yo iba de, pues, de muy morro, güey, y me acuerdo que la cancha ahí estaba chida, de que no mames. Es que esa es la que hicieron ya después nueva, que remodelaron lo que está arriba. Esa fue la que me tocó y era nuevecita. Sí, está buena. Ya le metieron, ahora sí, cariño. Antes era la cancha estadio de tenis, la hicieron de fútbol, o sea, era de piso. Ya. Y le hicieron de fútbol tipo cinco. Y, pues, ahí era donde jugaba. Y, este, y se hacían, se hacían equipos de fútbol, había entrenadores, las academias famosas y, pues, a veces íbamos a torneos y así, pero prácticamente me la vivía ahí todos los días, ¿no? Hasta las siete, ocho de la noche ya me regresaba, tenía que llegar temprano a la casa. Y mis hermanos igual, y era, a veces me perdía, y, o sea, eran, fue, yo creo que una formación muy buena eso de tener un deportivo cerca, porque mis papás trabajaban de ocho a ocho, o sea, eran vendedores de seguros. ¿Los dos? Los dos, sí. Ok. Y luego ya después hicieron su compañía y se independizaron, pero toda la vida fue su trabajo así. Entonces, nosotros prácticamente nos soltaban y nos dejaban ahí y andábamos. Tanto en la calle, porque también anduve mucho en la calle, pero más en el club de lago. ¿Y cuando jugabas ahí en el club, de repente iban visores y les avisaban? O sea, ¿cómo es ese proceso? Porque ahora te tocó estar del otro lado con Monterrey, pues, ya saliendo de tu etapa de jugador. ¿Cómo es ese proceso? O sea, ¿estás monitoreando las ligas locales? ¿Sigue pasando eso o eso es más de los noventas, dos miles? No, no, el escauteo yo creo que sigue, de hecho está mejor, está más fuerte. Van a torneos locales, pero más públicos. O sea, no tanto clubes privados, porque este es un club privado. Y ahí lo que pasaba es que cuando se hacían torneos, que nosotros salíamos a jugar, no sé, al colegio irlandés. De repente nos metíamos a ligas que estaban los colegios más fuertes y dos o tres colegios de gobierno también fuertes, que eran los más fuertes, los de gobierno. Sí. Increíblemente, pero siempre el jugador de barrio siempre era mejor equipo, no sé por qué. Bueno, sí, hay muchas cosas, ¿verdad? Sí, hay muchas cosas y también, pues, son más, ¿no? O sea, eran un chingo. Yo me acuerdo... Si, llegaban en camionetas. O sea, eran un vergo, ¿no? Sí, sí. Competían entre un chingo. Sí. Yo me acuerdo también de Morro que cuando jugaba, yo estaba en el Brillamont, en nuestro equipo éramos 13, güey. O sea, nuestro equipo estaba apenas, entonces nos topábamos contra equipos que tenían... A equipo A, B y C, pues nos daban una vergüeza. Sí, yo me acuerdo que estábamos esperando al equipo y, no sé, estaban dos, güey, es ahí, ¿no? Y de repente, no, pues ya, faltan dos minutos, pues no se van a completar, qué bueno, porque eran equipos, aparte, bravísimos, güey. O sea, era de que mañosos, güey, desde los 10, 11 años te escupían, güey, te pisaban, te pegaban. Y luego de repente volteaba y venía una van, güey, así con todos atrás, güey. Una pick-up y todos atrás, así unos 20 güeyes, todos amontonados, con banderas y la chinga. Pero realmente eran los equipos más fuertes. O sea, no sé qué se deba, pero, bueno, yo tengo mi teoría que obviamente es por el hambre que uno tiene de destacar, el que se adaptan a situaciones más difíciles, a lo mejor el que está en un nivel social más alto, pues obviamente no va a arriesgar tanto, no va a sacrificar tanto porque ya tiene algo. Y eso es un tema muy padre de discutir, que yo discuto mucho con amigos. Tengo amigos de todo nivel social. Me llevé con todos, gracias a Dios, siempre fui alguien que me adapté rápido a cualquier nivel social. Y ahora que tengo amigos acá de San Pedro, el debate es ese, ¿no? O sea, porque me dicen, no, ¿te acuerdas de, no sé, voy a decir un hombre, Juan? Oh, ese güey está cabrón, güey. No, 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 metía cinco goles por partido y no, iba a debutar, pero luego ya no. Y yo, pero qué raro. Le digo, ¿por qué? Y luego, no, empiezan. No, porque obviamente, pues el papá tiene una empresa, es millonario y este, y pues le dijo, quédate acá, ¿qué vas a hacer allá? Y yo, pues está mal el papá, güey. O sea, está ahí, pero, pero luego yo les digo, si yo estuviera en su lugar, no sé cómo hubiera reaccionado yo, Aldo, güey. A lo mejor se me hace fácil y digo, ay, no, mami, la tengo segura, ¿qué voy a andar haciendo acá, güey? Pues es una chinga. Claro, es que la diferencia del estilo de vida que te puede dar la carrera de un futbolista exitoso, si vienes de una clase social baja, es muy grande, güey. Sin embargo, si ya, como dices, estás en una familia acomodada, pues esa diferencia no es tanto. O sea, quizá a lo mejor no ganes lo que gana un futbolista top en México, pero ya esa diferencia no es tan grande a diferencia de que si eres una persona que, pues, tu alternativa es una diferencia abismal en cuestión de salarios y eso te genera hambre, güey. Es como, pues, sí, te genera una necesidad de querer destacar. Es necesidad, güey. Sí. Al final es necesidad y tienes razón en lo que dices porque al final creo yo que, aparte de todo, si es el mejor, hablando de San Pedro, porque estamos aquí, nivel social alto, el mejor de todos los tiempos, aún así, no te asegura que va a destacar. Es muy difícil llegar. O sea, llega uno de un millón y lo vemos con los jóvenes y el otro día yo platicaba y digo, no puede ser que no haya regios, güey, en los equipos locales, güey. No hay casi regios. O sea, es muy raro. Ahora debutó un chavito, César Garza, que lo conozco porque estaba ahí en las inferiores, juega muy bien, pero debutó por necesidad, güey. La pague la computadora. ¿Debutó por necesidad? Debutó por necesidad porque hay 11 lesionados, güey, enrayados ahorita, o sea, muchos accidentes y han tenido una mala suerte de que hay muchos lesionados y pues obviamente, qué bueno que debuta, pero no hubiera debutado nunca, güey, con el equipo que tiene Monterrey. O sea, está muy complicado. Entonces, pues sí es un tema que se puede debatir padre porque tienen sus argumentos ellos y pues uno también que viví las dos partes que que tuve que sacrificar muchas cosas por llegar y que a lo mejor también nosotros como familia hablando de Poncho mismo Toño no no teníamos lujos pero pero tampoco estábamos en un nivel social muy bajo, no nos dan lo suficiente y bien y yo creo que eso también nos ayudó para adaptarnos a lo que iba a venir después. Sí está interesante esto de que casi no hay futbolistas destacados regios, ¿no? O sea, cuando menos yo tengo esa percepción de hoy en día por ejemplo la selección de Monterrey ¿quién está, güey? De Rayado sí, obviamente Sí, de Rayado de la plantilla sí, pero ¿Pero Regios? No sé si se me escape alguien, pero no pero no recuerdo o sea No, no ¿Futbolistas destacados Regios? Estabas tú, estaba tu carnal El Cabrito El Cabrito Para mí el mejor de todos los tiempos en la historia de Monterrey como mexicano, ¿no? Ese, ese El Cabrito pues el primer mundial que a mí me tocó ver fue el del 98 y se aventó un mundialazo o sea, me acuerdo de esa y era hasta un orgullo porque era de Monterrey y era de Rayado y de Rayado sí, sí y Toño Zavala Zavala La Flecha Zavala En Tigres nacidos en Monterrey En Tigres pues yo debuté en Tigres Tú debutaste en Tigres Sí El Chaca que salió de Rayados pues luego se va Tigres y es donde tiene su mejor momento el piloto Jiménez es otro regio que destacó y pues logró la medalla de oro en las olimpiadas y luego aparte Irán Mier es otro que salió de acá Sí hay pero yo creo que ahora pero son pocos y ahora sí no ves a ni uno o sea muy difícil ¿Por qué crees que se da eso? o sea, falta falta qué, güey o sea, porque a diferencia de en otros ámbitos pues Monterrey figura nacionalmente en muchas cosas incluso en el tema futbolístico hoy en día Tigres y Rayados son protagonistas todo el tiempo sin embargo no hay jugadores regios o sea, nacidos en Monterrey ¿por qué se dará eso? Mira, yo creo que tiene mucho que ver lo que acabas de mencionar perdón de las plantillas que tenemos o sea ya están demasiado cubiertas y aparte son nueve extranjeros si quieres que la pague ¿quieres que la pague? ¿al clima? no, no, no tú eres duencio y yo también le iba a bajar de hecho es lo que estaba buscando no tengo calor se me fue mala vengo a hacer ejercicio de hecho vengo a jugar padel oye pero no hablando de ese tema yo creo que que primero es por los planteles que tenemos que ya realmente son todos figuras y jugadores de un alto nivel antes solo había cinco extranjeros entonces eso ayudaba a que hubiera más oportunidad a los jóvenes y a mexicanos y después creo que yéndome más profundo a las fuerzas básicas pues sí el escauteo ha crecido tanto que que yo creo que se han olvidado del escauteo aquí en la región se van a otros lados que es donde salen más jugadores como la zona de Sinaloa de todo allá y de de Guadalajara de otros lados porque de hecho mi hijo está enrayado el sub 16 ok y en esa camada de jugadores sí se enfocaron mucho en mantener unos 10 11 jugadores regios yo sí lo dije en un momento dije cómo no va a haber regios y en la casa club de rayados no sé hay cientos de jugadores no sé exactamente cuántos que todos se vienen desde los 14 años pero todos son escauteados en otros lados casi todos son foráneos y y sí este yo creo que tiene que ver las dos cosas no que sí más allá de que haya en fuerzas básicas jugadores regios pues para llegar es muy difícil y después este pues el escauteo se está enfocando más a las afueras de Monterrey pero pero si el que llega en este equipo y se sostiene en el primer equipo es jugador de selección claro que tiene que competir contra los mejores contra un chingo cuando tú tú empezaste que me cuentas esto de los de los equipos que venían en vans tú jugabas como delantero siempre fuiste delantero en esa en esa época yo me ponía como como delantero pero como atrás del del otro delantero como si fuera un chupete en esa época pues era mucho más ágil estaba yo nosotros siempre fuimos muy flaquitos y ágiles y rápidos no sí sí éramos fuertes y y nos y nos tardamos mucho tanto Toño como yo en en dar el estirón o sea éramos los primeros de la fila como hasta como hasta tercero de secundaria y ya en prepa fue donde dimos el estirón y pues sí fue estirón cabrón o sea ya para ser el primero de la fila y ahora que ahorita que mides 1.85 1.85 sí sí pero pero siempre como que estuvimos ahí nos tardamos en el desarrollo y luego ya embarnecimos y nos dimos el estirón pero pero sí pues toda la vida hicimos ejercicio yo creo que eso ayudó mucho y y pues yo jugaba era el el típico que prácticamente hacía casi todo o sea me gustaba jugar de de contención a veces también porque es donde puedes llegar al área donde defiendes atacas porque normalmente jugaba fútbol rápido yo casi no jugué fútbol 11 jugaba más fútbol 7 y antes era mucho más famoso el fútbol rápido o sea el cerrado jugamos mucho ahí y eso creo que nos ayudó también mucho para como delantero en ligas locales te refieres ligas locales siempre y tu equipo quién era era un equipo de qué o sea era de una escuela de una de club pues estuve en el de la escuela yo estuve en escuela bueno estuve en una privada y luego de gobierno fue como que una estabilidad mis hermanos sí siempre estuvieron en una escuela privada de ahí por la casa y yo no yo estaba como que como les fuera como que fue el pilón güey y de que pues lo que vaya sobrando güey la ropa de mi carnal y todo así y este y de repente no te vamos a cambiar de escuela porque no nos gustó y ay no mames tú sabes que no te gustó o sea ni van ni saben y pero aparte era la misma en la que estaban tus carnales primero y luego me cambian de escuela y luego me voy a otro el Montessori que estaba por acá lo abrieron algo muy pequeño güey o sea era una cancha llena de cadillos me acuerdo jugar ahí sí 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 era como un patio no sé pero me acuerdo que había un chingo de cadillos ahí y después este de repente no te vamos a cambiar no nos gustó como el método yo ni me daba cuenta me valía madre pero te vamos a meter una de gobierno güey y yo no mames o sea me valía madre pero sí dije digo tenía amigos de todos por el fútbol pero en la escuela esta Montessori sí sí enseñan el método Montessori sí que te dejan ahí ajá que te dejan y te ponen todo nada más nada más cosas así de equilibrio sí era así la sí así era güey ok sí y me tocaban sí güey o sea sí era experimental entonces sí güey yo me salía a la cancha con dos tres amigos y decía vamos a jugar fútbol o sea ya hubiera como un patio así no o sea tuve dos años nada más entonces entonces y jaló porque el método Montessori te dio el balón y tú sí lo usaste sí yo estaba todo el tiempo jugando o sea era prácticamente ir a jugar fútbol y de repente sí iban como que maestros a darte pláticas pero eran más de valores sí no 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 o sea era una cosa güey pero me acuerdo poco tenía 10 años 11 no me acuerdo y después me fui a la de gobierno y ahí es donde ya se armaban los equipos cabrones güey y pues como yo jugaba bien me ganaban a la raza güey sobre todo a los bravos porque había muchos bravos que eran barrio barrio y llegabas y te veían y imagínate yo moreno güey estaba flaquito no estaba como ahorita de que alto y morenillo flaquillo y estaba chaparro y me decían fresa güey sí güey le decían no mames o sea y tenías que ganártelos de cierta manera que este al final pues me los gané por el fútbol güey sí y tu estilo de juego que tanto cambió güey porque yo te tengo asociado como un delantero alto que recibe balones tiene buena retención de balón y en ese entonces pues eras chaparrito quizá no ganabas por aire güey o sea que tanto cambió tu estilo de juego siempre fui muy goleador güey o sea me salía mucho del área y era muy rápido para esos niveles también porque luego después llegas a las fuerzas básicas y ya todos son como yo güey o sea sí o sea ya todos juegan a un nivel es el estándar sí 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 y ya y ya yo creo que al final me ayudó mucho uno de mis pros al final para llegar a primera edición me ayudó mucho mi físico ya después yo sacaba ventaja de mi físico pero todavía en fuerzas básicas de rayados yo ya de 16 años jugaba de volante por izquierda güey era rápido y luego ya me me di el estirón y fue cuando ya eh me empecé a quedar más de 9 fijo pero pero sí siempre fui de salir un poco más del área y estoy hablando de esos niveles ya cuando llego a bueno juego en tercera edición un equipo que se llamaba Gavilanes que me fue muy bien y ahí ya era 9-9 ¿de dónde es ese equipo? de Monterrey de Monterrey lo que pasa es que a mí me corren de rayados y me meto a estudiar leyes en en la uni ok pues sí güey dije tengo que estudiar pues qué voy a hacer y y justo se hacen pruebas de un equipo que se va a armar que se va de tercera edición profesional que iba a jugar en Monterrey allá en Soriana en la cancha Soriana en la cancha de allá de rumbo a Suazua güey que está en el campo militar y había un estadio y se hacía la copa Monterrey y el estadio estaba estaba padre estaba chiquito pero estaba padre entonces como que llegó un directivo y le metió le metió publicidad y le metió lana y dijo este equipo va a ser el que lo quiero ascender a segunda división y le metió mucha publicidad y y aparte estaba como asociado con la uni o sea tú podías jugar en el representativo de la uni y poder jugar en ese equipo y aparte yo tenía 17 años terminé mi prepa en tetras y fue como como ya después que hago porque la quise terminar rápido para ir ya a dedicarme directo al fútbol porque no me dejaba mi papá dejar la prepa por irme al fútbol ahí tu carnal cuántos años tenía ahí mi carnal ya estaba casi debutando en Monterrey me lleva 5 años él tenía 21 años y ya estaba entrenando con el primer equipo y estaba por por ya tener el torneo que le daban el número 9 Benito Floro y que tuvo confianza y que la rompió entonces de ahí yo pues me voy y me contrata el equipo de Gavilanes porque al final me contrata es mi primer pago mi primera quincena la recibí de ellos me acuerdo perfecto que llegó y nos dio un cheque el directivo de que foto y cheque 700 pesos y no pero we 700 pesos a la quincena 700 pesos a la quincena pero para mí era oro puro we porque yo iba de donde yo vivo del club del agua acá en del paseo de mis papás era irme hasta la uni todos los días en un tipo zuru pero era como fronterizo we o sea era como el equivalente a un zuru y me lo había dejado toño we y nada más entraba hasta tercera we ok no mames o sea todo Gonzalitos iba así en tercera y aparte con mi Dixman ya sabes que lo conectabas we y votando siempre y iba yo tirando chopo como si fuera we porque llegaba hasta tercero o sea en cuarta ya se chingaba la transmisión we y no le iba a arreglar no tenía lana y Toño me decían hombre así está bien más despacio y me acuerdo hasta que pues al final se hace lo de Gavilanes y yo iba a competir en tercera división contra Rayados y Tigres y ahí empecé a meter muchos goles muchos goles porque se conformó un equipo de muy buenos jugadores todos casi los que habían corrido los equipos pero ya veteranos ok o sea si podían jugar como ocho mayores pero si tenía que haber dos menores menores de 18 años y yo tenía 17 y jugaba otro no me acuerdo exactamente el nombre pero le decíamos Peggy o René no me acuerdo jugaba bien pero esta liga era la liga que le mete la lana a este empresario se mete en jugadores veteranos era la liga era la liga de la federación mexicana antes no existía de que sub 20 era tercera división segunda primera A y primera entonces era tercera división profesional él compra el equipo más bien la franquicia y dice vamos a jugar aquí y todo y lo que pasa es que vienen muchos todos los dejados al final son los que no los que hizo Tigres no los que hizo Rayados lo corrió y nosotros si podíamos jugar o sea muchos mayores porque ahí es como que tienen un tope de edad pero pueden no sé 10 mayores porque era de ascenso las filiales como Rayados y Tigres pues ellos no pueden jugar mayores todos eran de 18 19 años mayores es de cuánto en adelante no pues pudiera ser de 30 había dos de 30 años a uno que le enviara el trini chocolita así te juro que yo creo que salía y se iba a la obra a jalar buenísimo buenísimo zurdo gambetero y luego por el lado derecho jugaba Bahía le decían Bahía él si jugó en segunda división en Tigres y el hermano fue jugador de Rayados el negro García y era muy amigo mío entonces volaba por el lado derecho parte de veteranos con un oficio yo tenía 17 entonces yo me quedaba en el centro me botaba la brilla llegaba de atrás y centro y centro metí 32 goles en cuántos partidos era temporada larga yo me acuerdo que iba traías un gol por partido haz de cuenta de hecho fueron 34 ya con la liguilla y prácticamente traía ese porcentaje y obviamente me tocó jugar contra Rayados contra el que me corrió y le metí gol le metiste gol claro se lo canté así en su cara o sea a qué edad te corrieron de Rayados a los 16 en esos 6 meses de prueba y por qué por que hicieron corte yo creo que no estaba yo en un nivel todavía para competir o de maduración o sea no entendía yo lo que era la competencia como que yo fui y respeté mucho a los que ya estaban ahí que yo llegué prácticamente nuevo y ellos vienen desde los 12 13 años y pues son prácticamente hermanos y las fuerzas básicas está difícil entrar así de nada y lo que hice fue que me gané al equipo o sea me llevaba muy bien con todos entonces no me enfoqué en ganar un puesto sino en que me aceptara el grupo entonces pues eso te cuesta pone tú que 6 meses ya me dieron las gracias y si le dije al entrenador super compa super pasaba por ellos a veces me prestaba la camioneta mi papá era una wagoner del 80 y tantos pasaba por todos a la casa club nos íbamos de rol la típica de andar de rol nada más pero no me enfoqué en ganarme un puesto realmente no traía esa hambre y eso creo que fue lo que me afectó pero también me molestó que le dije al entrenador pues no mames te ayudaba hasta a llevar los balones a veces yo me llevaba los balones y me dices en 6 meses que ya no en un mes te das cuenta que ya no no es que estaba ahí la duda pero pues si quieres puedes seguir entrenando yo nada no mames ya me voy y me fui triste la verdad muy triste porque ya me había hecho como que ese ya había ya había entrado bien en el grupo y bueno y sale esto de Gavilanes no igual también pues ya ya te haces compa de los jugadores y aparte también si ya tienes responsabilidades por ejemplo los balones pues ya te sientes más en partes y es una mamá que y todo todavía seguía ahí en el club o sea es bueno se llama el liut contrario le mando un abrazo es muy bueno yo creo que es el que más trabaja en hablando de lo deportivo en rayados todo el día hasta otra hora que estuviste no pues después o sea es mi amigo después este llego a rayados ya cuando la la etapa de que me fue muy bien de los campeonatos y me lo topaba y le decía no mames el liut le hiciste le hiciste gastar un chingo de lana rayados me corres me voy a tigres más odiado todavía y luego aparte me compra rayados dos veces le digo no mames porque lo compró a veracruz y a chivas porque me compran de necaxa yo estoy de necaxa me compran de necaxa y luego me voy a chivas y luego me vuelven a comprar de chivas entonces yo le tiraba carrilla y nos llevamos bien trabaja trabaja realmente mucho está cabrón ese wey hace prácticamente todo el operativo de fuerzas básicas y está difícil sabe de fútbol sí pero nunca jugó pero pero sí en cuanto a la operación es muy bueno es muy es bueno el liut digo todas las fuerzas básicas son buenas la verdad pero bueno ya me desvié no sé qué estamos estábamos en la temporada que ibas como un gol por partido esa temporada se termina quedan campeones o no perdemos en guadalajara porque ya después la liguilla era contra puros que tienen derecho a ascender o sea ya no es contra filiales entonces todos tienen jugadores veteranos de oficio o sea a ver la liguilla se refuerzan los planteles no la liguilla nada más los que tienen derecho a ascender que no son filiales o sea que no son tiros, rayados, pumas se unen y se hace una liguilla son como estas copas la FA Cup o las copas en Inglaterra que ya las rondas de arriba ya nada más juegan los de primera división y se saltan toda esa parte de abajo o sea esa parte de abajo solamente era para para los equipos que no tenían derecho a ascender no ahí te va es que de cuenta acá jugamos la zona norte un decir en la zona norte está Santos está Monterrey y Tigres filiales y después ahí no sé equipo de Correcaminos está uno de Linares está uno de Matamoros está varios equipos con derecho a ascender los filiales pues no van a ascender es formativo y Gavilanes podía ascender sí podía ascender entonces nosotros competimos contra toda esta zona calificamos y los por ejemplo Tigres y Rayados ellos se van a competir con todas las otras zonas de de la Ciudad de México de Culiacán los que calificaron a la liguilla prácticamente siempre calificaban pero haz de cuenta que se se dividían las liguillas nada más y al final si ganaba Tigres o Rayados la final contra América o contra cualquier equipo pues quedan campeones y ya y acá no acá si tienes derecho a ascender pero ya compites contra sí 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 nacional todas las zonas entonces los de Guadalajara no metían equipos güey de muchos jugadores de que no le metían lana y traían jugadores ya que habían jugado en primera y y le metían era era un dueño que se llamaba creo que falleció no sé si me equivoqué Jimmy Goldmeet tipo que siempre estuvo metido en la selección mexicana de millonario tenía una isla el vato una isla de el güey a la madre y y a veces nos invitaba a jugadores ese güey a que se dedicaba o no sé tenía equipos de fútbol tenía no era malo no era malo no era malo era millonario él viene de Inglaterra de una familia era la familia real y algo pasó no quiero decir mentira ni nada pero de lo que he escuchado rumores que algo pasó que el güey se vino para acá fallece el papá creo y le deja toda la fortuna y él era fanático del fútbol y se metió mucho en la selección y como patrocinaba jugadores y tenía este equipo y no no lo llenaba de figuras y siempre quedaba campeón nos ganaron como no me acuerdo si 2-0 aquí y allá nos metieron 3-1 y nosotros éramos un equipo que había causado sensación sí había causado sensación pero bueno al final se acaba el torneo y me hablan de de Tigres de Santos y de Rayados y según un representante de los que se aparecen que me iban fuiste campeón de goleo en el en tu zona sí fui campeón de goleo de mi zona sí de hecho competía contra el de Rayados ya que pues me había quitado no me había quitado el puesto pues ni siquiera competí güey sí pero pero contra el que era el titular de Rayados mi categoría que era bueno muy bueno y le gané como por 7-8 goles ok y pues ya al final este te digo me quería Santos me quería de ya de filiales o sea ya de equipos que tienen franquicia en primera y este y yo termino decidiendo que quiero volver a ir a Rayados pues ya estaba Toño ahí pues nosotros siempre fuimos Rayados ese ese a ver ese Rayadismo entiendo que en gran parte es por Toño que entra Rayados pero desde antes ya eran muy Rayados o de donde sale güey porque a los 3 se les asocia bien cabrón no a mi papá tu papá era muy Rayado es muy Rayado sí muy Rayado a ver y aparte pues vivíamos cerca del Tec o sea somos de la zona acá del sur toda la vida digo no tan cerca pero sí sí está más allá que San Nicolás sí mucho más y pues mi papá güey Rayadísimo y y las pocas veces que nos llevó al estadio pues era en zona de sol me acuerdo perfecto con las porras güey y y aún así tenía muchos amigos tigres y que también iban mucho al estadio tigres y yo iba o sea no era enfermo anti tigre güey nunca fui hasta que me hice jugador o sea no es que sea enfermo pero pues ya era competir son mis enemigos o sea y y ya después se hizo eso pero está buena mi historia güey porque pues termino yendo a Rayados después de esto otra vez después de Gavilanes y yo ya quería quedarme y todo y el directivo de Gavilanes dice pues no mames o sea yo invertí en ti güey creí en ti pues la carta es mía tu carta o sea tú me perteneces pues tengo que vendérselos entonces Rayados dice no por política de la empresa no este no podemos pagarle comprar una carta de un jugador menor de edad y era mentira güey o sea no querían pagar te dijeron eso por política si me dijeron eso y pero no nosotros vemos como peleamos tú quédate aquí tú quédate aquí hasta que llegó un punto que ya hasta Toño me dijo güey te quiere tigres güey te quiere santos vete a tigres güey vete a tigres destaca que quieres hacer jugar y yo sí güey o sea no me importa yo quiero jugar en un equipo profesional era mi sueño y yo me sentí un poquito que no me valoró esa directiva específicamente no el club porque no es así y y me terminó yendo a tigres y llego a tigres la verdad me trataron súper bien güey súper bien todas las directivas eh la afición normal pues era de casa pero la afición siempre fue más como que apoyar al extranjero siempre es así ¿no? el extranjero que llega y el de casa pues tiene que hacer güey tienes que hacer lo que hice yo para que te quiera la gente güey porque está está más complicado como como el mexicano o el de casa que que lo valoren rápido o sea tienes que hacer cosas la afición aquí es la más exigente que hay me tocó jugar en otros lados y es la más exigente y y pues bueno mi historia en tigres fue muy rápida también empecé a jugar en segunda división eh me ve el Tuca Ferretti un partido así de reservas que jugábamos antes de los partidos de de tigres de primera y me dice mañana te presentes a primera así ¿qué año qué año más o menos es esto? eh dos mil uno ok dos mil uno sí y sí primero me agarró había metido dos goles contra Veracruz allá en Veracruz y luego me cometieron un penal y yo no lo cobré entonces me habla de que ven para acá y yo güey todo nervioso güey pues el Tuca parte y yo ah ¿cómo estás? ¿cómo estás profe? le dije no me digas profe Tuca y yo bueno sí Tuca este ¿cómo estás? no está bien ¿cómo te llamas? me dice yo me imaginaba que ya sabía quién era güey porque Toño ya estaba jugando sí y yo ¿cómo te llamas tú? y yo me dijo el pelo güey ¿te deja ver ese pelo? ese puto pelo me dice ¿te deja ver ese puto pelo? tienes la cara eres de los pocos jugadores que tienen la cara bien bien cabrón que se te vea la cara todos están feos y luego me dice ¿por qué no tiraste el penal? y yo no porque el entrenador puso a este jugador o sea no no se le iba a quitar ya había metido dos goles y dije no porque el el entrenador puso ese bueno nunca vas a ser campeón goleador en tu vida en tu carrera si no tiras los penales si me dijo ve Borgetti ve Jesús Solalde ve Cardoso eran los de la época los cabrón tienen siete penales por temporada pues hacen seis goles güey más siete güey pues o fallas un penal ponle o dos pero y me dice y nunca fui güey nunca tiré penales o sea si tiré algunos pero nunca fui me quedó clavado pero pero también ¿cuánto fue lo más que quedaste ser campeón goleador? en el dos mil doce dos mil doce ¿cuántos metiste? doce doce goles y no quedaste no estaba Benítez en paz descanse no y allí fue o fue el dos mil diez no sé si fue el dos mil diez ¿estaba Benítez con Santos o con América? con América ya güey no sé que fue el doce pero aparte por buscar esa ambición me fue peor güey o sea fue un partido que jugábamos en Cancún contra Atlante la cancha era horrible güey pozos y arena y la ching y este y me acuerdo que ya estábamos calificados y Bucetí si iba a descansarnos o sea iba a descansarnos para entrar bien a la aguilla veníamos con un trajín de muchos juegos y aparte yo estaba en selección y venía y y me dice ¿quieres jugarlo? pues para estábamos los dos con once o con doce no me acuerdo y yo no pues sí güey güey no sabes las que fallé solo así me botaba mal le pegaba mal güey en una sin querer güey el defensa así sin verla sacó o sea yo dije ¿esto para qué jugaba güey? o sea ¿para qué? o sea siguiente jugada güey viene un balón piso mal pum tobillo te lesionas se me rompió el tobillo güey no mames el ligamento era el último partido de la temporada sí y fue y fue el de y fue el 2010 yo creo güey porque era el mundial de Sudáfrica y yo iba a ir güey yo ya había hablado con el Vasco Aguirre estaba en mi mejor momento y era Chícharo era el Guille Franco y era yo güey porque Oribe todavía no daba el salto Oribe Peralta sí apenas venía y habían bajado a Miguel Sabá por mí pero yo andaba muy bien la verdad güey la verdad andaba muy bien y te rompiste el tobillo güey tres meses fuera hice todo lo posible para seguir jugando así güey y jugaba tipo casi enyesado infiltrado güey y ya un partido contra América le dije no puedo correr güey estoy sufriendo en la cancha güey y no soy yo o sea no puedo y lo mío es lo físico la verdad ¿en liguilla o en...? fue un partido normal de liga de liga de los... si iba empezando la liga y como jornada 4 así y le dije no no puedo güey ya pues operenme y espero a ver si puedo llegar no llegué obviamente y fue cuando llevan al bofo güey y a Cuauhtémoc que mamada güey llevaron al bofo y a Cuauhtémoc y este y pero pues mi historia fue muy particular porque al final jugué en los dos equipos pero pues hay estas historias detrás ¿no? que no sabe la gente claro platícame unas historias digo ya ya me contaste esta del Tuca Ferretti que es una gran anécdota de lo que te acabo diciendo ¿cómo después acabas llegando al primer equipo? ah bueno él me dice te vas y te presentas con el equipo de primera A que era Tigrillos que jugaba en Saltillo después de ese después de ese partido entonces yo voy con el profe era Leo Álvarez que le tengo un gran cariño güey la verdad fue de los entrenadores que como son de casa güey nos da mucha confianza a los jóvenes y este y le digo oye pues que vaya ya no pues si güey pues si te dijo él pues si cabrón yo veo con quien y en el equipo de primera A estaba Batocletti paz descanse y estaban peleando el descenso güey o sea no está padre que llegue un pinche jovencillo que no saben que pedo y pues ya voy a entrenar aquí aparte llegué así como con mi morral y yo bien feliz güey y de que ah no pues vengo aquí el utilero tú que pedo el utilero es el que es utilero ahorita del primer equipo David le mando un abrazo me tocaron todos los utileros güey me llevo bien con todos la verdad siempre hice muy buena este relación y si tú que pedo y yo no pues me dijeron que viniera aquí y yo no pues no yo voy con Batocletti ah pues pásale ahí está el profe ah como está profe no pues no güey o sea no regresa te dijo no aquí no bien de buena manera me dice pues güey yo no sé nada y y la verdad pues no pasa nada pero vete con tu equipo o sea y yo o sea voy como pendejo para atrás y luego llego allá y me ve el tuca entrenando güey nosotros entrenamos más temprano y luego ellos en la otra cancha de suazo hasta la última pasaban y entrenaban más tarde tipo las 10 nosotros a las 8 y me ve entrenando y nomás le hace así güey y los bigotes así y yo pues conmigo no debe estar enojado pues yo voy a ir y luego me dijeron que me regresara no mames ni modo que entrené a huevo y luego en la tarde me hablan que te presentes con primera y este otra vez ahí voy güey y me enteré porque ya le pregunté a alguien de ahí uno de los directivos qué pasó güey o sea dice no 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 pues que la gestión de primera es un poco independiente a lo de fuerzas básicas del primer equipo pero al final mandamos nosotros y en ese entonces estaba Carlos Ochoa Olalde en Hilton Meneses los delanteros y no tenían gol güey no metía gol tigres el primer equipo y como que el tuca dijo pues este güey el hermano ya está allá este güey tiene cosas lo va a subir nunca subía jóvenes entonces ya llegó con Batucleti y ya me dice no si vente vas a estar aquí discúlpame o sea muy buena gente Batucleti pues estamos peleando el descenso así está el pedo pero pues quieren que juegues el descenso de primera de primera y que pasa si desciendes a primera te vas a no pues se pierde la franquicia o sea si es un billete y este total pues llegó también el equipo de primera güey no conozco a nadie conocí a dos o tres ahí había jugadores de renombre y de experiencia güey estaba de que Valtencir Gómez el Popeye Oliva estaba Aurelio Molina Gustavo Sedano un portero que había jugado en Chivas y se vino entre otros que ya habían jugado mucho tiempo en primera entonces llegar ahí otra vez y ganarte a la gente güey ganarte al grupo Lucas Ayala de hecho vengo de jugar pádel con él güey juega muy bien cabrón y este era muy bueno también era bueno Lucas y jugaba ahí ahí en esa época conmigo bueno yo llegué a jugar con él y total güey pues ya llego y primer partido pues 1-0 creo güey este 1-0 perdiendo en Saltillo y yo en la banca ahí haciéndome güey y decía no me va a meter nunca este güey están peleados arriba o sea y faltaban creo que 10 minutos y me meten de cambio y me sentí con madre güey porque fue la primera vez que sentí que una afición me aplaudió chingón ya porque Toño había jugado en Saltillo antes era Coyotes de Saltillo que la sede siempre se iba de primera a Saltillo era Tigres o Rayados se iba para allá y este y Toño jugó ahí güey y lo que hizo mucho la gente y luego pues ya se hizo se consolidó en primera y pues más la gente reconoció y metió muchos goles ahí entonces cuando yo entro pues también trae el pelo largo y pues muy parecido el físico y entro y dice en mi nombre güey de hecho era guerrerito güey el que está en el estadio de Tigres de la voz así era guerrerito y este dice en mi nombre y y toda la gente me aplaudió chingón y yo me sentí importante era por mi hermano pero me sentí chingón o sea me motivé mucho y entro y a las dos jugadas güey un centro cabezazo gol güey empatamos güey y che gol también de los que más he festejado en mi carrera por todo lo que había vivido antes fue la primera vez que jugabas sí güey entrené dos días con ellos y me metió el cambio y un cabezazo gol y después de ahí el siguiente partido era el clásico Rayados tenía su franquicia en Ciudad Juárez ok o sea era como una filial que de ahí mandaba jugadores y si andaba bien uno se lo traían al primer equipo y ellos eran las cobras de Ciudad Juárez y era el clásico güey Rayados Tigres el de Tigres cómo se llamaba Tigrillos Tigrillos contra Cobras Tigrillos contra Cobras entonces pues otra vez partido cerrado hoy en día es Rayados era Rayados ya lo quitaron ya duró un año y medio dos años y lo quitaron ahora ya se hizo sub 23 sub 18 sub 16 entonces cambió un poquito el esquema pero sigue habiendo terceras y segunda premier pero ya es por fuera de la federación no le he entendido muy bien a eso cómo está pero bueno entonces clásico güey y ahí pues había muchos que me habían tocado en la generación aquella que les daba Ray en la camioneta que nos íbamos de rol y me llevaba muy bien con ellos y pues me toca en contra 1-0 perdiendo golazo güey no me acuerdo si fue no me acuerdo Ovalle Clemente no 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 bueno el gotita le decían sigue jugando en el flash el vato este el flash es de fútbol es de fútbol rápido y pues un golazo y luego siguiente jugada segundo tiempo me da una pelota pecho la levanto con el muslo güey con la marca atrás y una chilena güey la metí en el ángulo fue mi único gol de chilena en toda mi carrera pero un golazo güey yo ni me ni supe que pedo o sea de esas que te dan me dieron un balón fuerte güey la cancha estaba mala me bota mal como que la levanto y luego se me queda arriba y digo pues ya el defensa como que hace así y era Diego Ordaz uno que me había tocado el compañero de mis mejores amigos ahorita y siempre me y luego me habla al final del juego y me dice güey al chile te dejé güey de que te dejé es camarada no mames uno uno está bien y nos llevamos muy bien y después de ese de ese gol empezamos a ganar y empecé a meter goles güey ahí en tigrillos y ya titular güey o sea ya siempre fui titular titular y me acuerdo muy bien un partido en Veracruz que nosotros ganando ese partido nos salvamos del descenso o sea hasta acá a pesar de estar gana y gana y gana seguíamos abajo güey estábamos ahí y si nos salvábamos y si ganábamos nos salvábamos del descenso ganamos 2-1 y antes era eran grupos güey no era como ahorita que califican los 8 o los 6 antes eran grupos y en el grupo nuestro estaba Oaxaca era como antes el fútbol mexicano como antes exactamente entonces en nuestro grupo estaba Oaxaca en segundo lugar y nosotros en tercero pero Oaxaca con el pero ahí como defendían como defendían eran con el tema del coeficiente que había o sea era igual con el cociente era el cociente ese pedo que tampoco lo entiendo mucho güey era como un promedio de los últimos no sé cuántos años exacto y total güey estábamos en tercero grupo y calificaban los primeros dos de cada grupo y pues ganamos en Veracruz nos salvamos del descenso y Oaxaca es el que desciende entonces nosotros nos metimos aparte a la liguilla llegamos a la final a la final y nos la sacaron de que en gol de oro en San Luis ganando 4-1 en casa fuimos allá y nos ganaron 4-0 nos expulsaron a dos en 30 minutos a los dos con tensiones el capitán Aurelio Mourinho y a Lucas Ayala y a Lucas Ayala obviamente el San Luis lo querían ascender yo siempre lo he dicho o sea yo dije es como güey no no se puede expulsar a dos así y eran faltas eran faltas no una doble amarilla una güey que por nada güey que le reclamó según esto y la otra si fue una patada las dos creo que fueron dobles amarillas pero ahí te das cuenta que algo había güey en donde más has sentido algo así güey o sea que digas está muy ojo en este pedo no fíjate que que ahí fue cuando más sentido parte del equipo era de Televisa y lo querían ascender y desde esa vez que ascendió pues ya San Luis ya no bajó y venía con mucho con mucho apoyo de Televisa o sea prácticamente era el hijo menor de la América ahorita ya creo que lo compraron los del Atlético de Madrid pero es el Atlético de San Luis el Atlético de San Luis pero antes era el hijo menor de la América o sea era tipo lo que lo que pasa con Pachuca y León un poco o Santos y Atlas más Pachuca y León este pero yo creo que ahí fue donde más sentí y y después no pues yo creo que sí existe obviamente o sea lo hemos hay intereses en todos lados yo creo que sí existe yo siempre le decía a mis jugadores ahora ya como auxiliar cuando veía que reclamaban y eso yo estaba bien presionar al árbitro a veces sobre todo los de jerarquía pero trátenlos muy bien porque son humanos son humanos y si te quieren chingar te chingan es como si te paga un policía un tránsito y te pones al tú por tú te chinga aunque seas Samuel García pues que es la autoridad no le vas a ganar entonces yo digo trátenlos bien yo siempre les mandaba camisas a los árbitros le decía te lo juro que qué pedo cómo estás lo digo bien me llevaba muy bien con ellos si hubo uno que otro que me putié pero no me expulsaba no me expulsaba porque decía pues sí güey está bien una que otra está bien pero siempre de qué onda el doy cómo está no todo bien y al rato te mando la camisa ya está güey gracias ahí te lo dejo y algunos me la pedían claro güey ahorita te la mando con el utilero y tenía esa muy buena relación más allá de que a veces me marcaban también mal o sea no mal pero inconscientemente tú como ser humano pues si dices me cae con mal este vato y el otro puñeta siempre está reclamando claro que no se la marco dale juega sí y aunque no lo quieras aceptar o considerar está esa parte inconsciente que está en tu cabeza a la hora de tomar decisiones 100% y esas maneras es una manera de más o menos guiar esa fuerza sutil hacia tu favor dentro de lo que puedes hacer esta parte de pues esta inteligencia social güey que tienes tú que tiene también Poncho evidentemente a Toño no lo conocí pero esta parte de dónde de dónde sale porque ya me platicaste que te ganaste el equipo cuando llegaste a Rayados eso requiere un trabajo y una especie de inteligencia ahora lo que me platicas con los árbitros tu carnal pues bueno también se dedica al tema del entretenimiento y también tiene esa inteligencia social eso de dónde sale o sea esa personalidad de dónde sale no la verdad no sé güey yo creo que o sea tus papás tus abuelos yo creo que el entorno donde vivimos vivimos en un entorno muy bueno güey muy sano de mucho deporte de también barrio porque también anduvimos en pandillas y realmente te tienes que adaptar a la calle y éramos de pelear mucho éramos de pelear mucho pero pero este pero éramos yo creo que sale de la hermandad que tuvimos nosotros sí güey nos matábamos a golpes y perdíamos en el en el Nintendo güey o sea era una locura una vez Toño le encajó un cuchillo a Poncho a la verdad sí pero esa fue güey no mames yo llorando me asusté bien cabrón por jugar Nintendo una pendejada nos poníamos a jugar tipo tenis balón en la cochera güey o a veces tenis chiquito güey y eran putazos o sea siempre acababan putazos y yo me metía pues del lado de Toño güey porque Poncho era más grande y estaba mamado y eran los dos yo nada más me diría es que salía volando güey y luego Toño corriendo llorando no 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 güey pero una vez güey no me acuerdo ni porque se estaban peleando pero yo estaba comiendo un cereal güey así de que viendo las caricaturas no sé güey y veo que viene corriendo Toño así por las escaleras y iba directo pero con una cara de cagado güey de que estaba culiadísimo güey y venía Poncho detrás algo le había hecho y venía Poncho detrás y donde volteo Poncho lo agarra y le mete un putazo en el pecho así que lo tira güey nosotros te digo Toño yo era mucho más flaquitos Poncho estaba más tipo Ponchito su hijo güey pero pues mamado porque ya estaba adolescente y este mete un putazo güey que se queda como sin aire y Toño era el más corajudo de todos o sea el de más carácter era Toño entonces el güey como que en lo que reacciona pues estaba un cuchillo de los filosos de esos de comer pero de los filosos ¿sabes? de los de carne de los de carne güey pero delgadito y como que le hace así y la reacción fue dio dos pasos y Poncho no mames o sea Toño agarra el cuchillo y Poncho no mames y empieza a correr para arriba de las escaleras se lo lanzó así como ninja güey así fácil en la nalga güey a Poncho en la nalga se le quedó enterrado en la nalga no mames no mames se quedó clavado ala ver te lo cuenta Poncho nunca la cuenta más bien yo siempre la cuento no mames yo llorando asustado y luego empezó a llorar Toño como que reaccionó y se fue a agarrarlo y este güey quítate no mames seis puntadas creo en la nalga ahí debe tener la cicatriz el Poncho después le voy a decir que le enseñe pero ese tipo de cosas que fuimos muy competitivos desde chiquitos y yo aprendí mucho de mis hermanos y tus papás que pedo pero llegaron a casa y fue de caldo le habló mi hermana la mayor Letty imagínate lidiar con tres güeyes así güey hiperactivos y mi hermana la mayor yo creo que o Poncho mismo le habló antes era teléfono Letty es mayor que Poncho es mayor que todo tiene 50 o cumple 50 le estoy poniendo más años imagínate como hermana también lidiar con tres mi Letty estaba más pegada con mi mamá todo el tiempo y nosotros estábamos acá pero pero si era yo creo que eso y después cuando pasaba algo de que yo llegaba golpeado güey o Toño ahí si no mames era Poncho donde están donde fue y nos íbamos los tres a ver que salga de su casa los íbamos a sacar de su casa o cuando me tocaba más a mi que yo ya sabía que tenía hermanos que tiraban putazos que estaban fuertes Poncho me ha contado mi historia yo siempre picudeaba que quédeme la pelan y la chingada de chiquito y hasta que llegó un punto que Toño me dijo yo no me voy a meter güey te van a empinar un día no pues me empinaron como tres veces hasta que dije no ya güey o sea ya no me voy a pelear en el centrito nos peleamos una vez pero campal pero fuerte güey Poncho y yo contra un güey que era de los borregos güey guantes de oro aparte así le decían de apellido campo no fue guantes de oro de box una bestia tenemos que meternos Poncho y yo güey o sea era de dos y era un amigo de él que fue el que hizo el pedo el típico fresa que hace el pedo y luego se escondió güey le dio un putazo cayó de nalgas y luego llegó este güey y yo no mames a mí me mataba güey solo yo estaba más flaco también y llega Poncho y me salvó güey porque mis amigos pues éramos como siete amigos en los tacos del julio güey ya sigue que al último y empiezan a chingarlos de la mesa al lado o sea normal y mis amigos pues también la hacen de pedo pero ni uno se pelea güey sí güey me quedo yo solo y le digo no mames ya nomás había gente corriendo por un lado y por otro güey la policía gracias a Dios nunca pasó güey si no nos hubieran llevado yo creo pero leímos una putiza güey entre los dos sí yo casi me chingo la rodilla y yo estaba de jugador me cayó encima y se me fue para atrás pero estaba muy fuerte la verdad yo en ese momento ahí eras jugador de qué de Tigres güey de Tigres ya primer equipo ya primer equipo güey tenía 21 años güey yo debuté a los 18 no 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 estuvo fuerte güey y luego ya después nos hicimos amigos güey porque nos andó buscando el vato que que no sé qué que éramos mayores que él y yo no mames yo tengo 20 güey yo tengo 20 me veo grande pues tengo 20 entonces ya como que se calmó y después nos hicimos amigos y la contamos la anécdota güey pero está muy mal eso güey sí claro ahorita te matan güey o sea ahorita ahorita ya no hay posibilidad sí en ese entonces era peligroso hoy en día no mames en ese entonces era peligroso pero le pensaban más era como ah güey no pues te metiste con este güey pero dicen ah pues sí pues dale una culiada y ya está ahorita no güey sí ahorita no 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 de hecho ahorita salí de jugar pádel güey y me voy a ir reversa y pues como que estaba una calle angosta entonces pues tenías que dejar pasar un carro güey pues hay gente de mal humor todo el tiempo no y yo venía con prisa dije quedamos una hora dije chingado y donde voy a salir pues lo veo o sea de reversa y y pues me meto otra vez güey porque digo pues que pase güey el vato pasa qué güey por qué haces caras me dice un señor güey aparte le parto su madre güey o sea por qué haces caras o qué y yo qué pedo güey y digo qué te pasa güey caras de qué estoy saliendo para que pases sí pero las caritas por qué güey o sea imagínate eso güey sí es gente ya queriendo conflicto güey sí güey pero y luego digo ah le digo no no discúlpame dale pero yo ya he enojado güey o sea una cosa más que me hubiera dicho a lo mejor si hubiera reaccionado ya dale dale y todavía me hizo así güey pero yo no hice nada aparte güey y yo ya por dentro chingas a tu madre ya no reacciones no reacciones pero después me vine pensando y dije imagínate que hubiera andado en mal humor y reacciono y me bajo y el vato saca una pistola y me da un balazo güey porque puede pasar estuve a punto de reaccionar güey pero yo creo que ahorita ya no se puede eso no se puede para nada no y no sabes con quién te estás metiendo también no sabes qué problemas tiene por detrás la persona muchas veces obviamente la frustración es porque estás lidiando con otra cosa y te quieres desquitar con el primer pendejo que te trajes y a veces eres tú a eso y yo a veces es 100% el primer güey que te topes enfrente también te tocó cuando empiezas como jugador una etapa por redes sociales que era completamente diferente a como es hoy en día hoy en día cualquier mamá saca el celular y ya independientemente que nadie se hubiera enterado que no sé si en ese momento se enteró la prensa no había todavía pero hoy en día es inescapable hoy en día hubiera sido celular hoy no se puede es más de hecho yo pienso que el jugador hoy en día está mejor en cuanto a disciplina y preparado físicamente porque se cuida más no porque no le guste el desmadre a todos nos gusta pero bueno no a todos a la mayoría pero hoy en día no puedes hacer nada porque te sacan en dos minutos o sea antes pues te salías a un restaurante estabas todo el día ahí con tus amigos y pues no había cámaras no había nada o te ibas a la presa en el mismo antro se la vivían en los antros los jugadores no había manera eran chismes era de que me dijo un mesero entonces hoy en día yo creo que eso ha ayudado mucho para que el jugador se cuide más salga menos y si vemos menos de este tipo de situaciones no pasan pero son aisladas y pasan y se hacen un escándalo bien grande lo de chivas que también es un pedo porque se le pone al jugador en una posición de perfección moral y que wey dices carnal es un jugador está muy difícil yo a todos les digo a ver está bien tú el que me criticas te doy fama 18 años te doy fama vas a ganar 250 mil pesos al mes y vas a ser jugador de fútbol de un equipo regio no de cualquier otro lado regio porque aquí el que debuta ya es figura ya lo conocen en todos lados a ver wey a ver ahora gestiónalo gestiona tu vida cuando no tuviste nada o sea los que tuvieron cierto entorno bueno educación pues se salvan muchos pero el que viene de no tener nada y de pelársela 10 años y llegas y dices no mames quiero celebrar deja tu celebrar pues a lo mejor no tienes los argumentos o las herramientas de controlarte wey no está fácil o sea yo lo viví y yo creo que muchos años de mi carrera era equilibrado no era tan loco pero si muchas veces exageré en salidas de noche y mamás porque me tocó etapas donde no jugaba no me metí al técnico y dije no mames pues ni juego este wey no me quiere bla bla y pues 20 años wey con fama mis hermanos famosos wey toño en ese momento ya ganaba como 140 mil pesos al mes carro del año wey ya me había comprado mi casa que eso es bueno cómprense las cómprense terrenos wey no se lo gasten en carro pero yo andaba en mi carro wey un audi tt wey del año que me costó 40 mil dólares o sea porque aparte ganaba primas wey el equipo ganaba y ganas premios y en puras primas me aventaba unos 500 600 mil pesos pues wey pues obviamente te y aparte quieres ser famoso wey quieres que te reconozcan me encantaba y es algo que no tiene precedente en tu vida y pues obviamente lo quieres disfrutar sabes que pues si es difícil obviamente resistirte a todas esas cosas cuando se te presentan de esa manera y es muy fácil criticar desde no tener o no estar en esa posición no es como esta frase que dice que pues la oportunidad es el ladrón o sea si tienes una oportunidad muy quebrana pues quien sabe como reacciones wey y te tienes que poner en esa misma situación para juzgar como actuó esa persona y hay mucha gente que no experimenta algo así y le es muy fácil señalar pero pues es pues la reacción desde la comodidad que es bien fácil lo acabas de decir o sea tu reacción va a ser lo que viviste tú en tu entorno desde chico y tus valores que te dieron y a veces la vas a cagar como quiera con todos tus valores y que vayas a misa los domingos está muy difícil pero si aprecias un chingo la parte de la educación porque se acaba volviendo esa vocecita que te dice no la cagues esa vocecita no todos la tienen y a mi me ayudó mucho que mi hermano ya estuviera jugando y fue como un ejemplo y mi hermano era muy exigente conmigo wey Toño porque si me decía tú eres mejor pero tú no eres tan disciplinado como yo wey y tienes más talento y por eso no eres así porque tienes más talento y lo sabes y eso a mi me ayudó mucho tenía esas vocecitas de lo que dices no está bien esto a mi si me daban miedo muchas cosas muchas cosas o sea en las fiestas y cuando ya veía ya un ambiente pesado yo decía no mames no me gusta o sea no o sea vámonos ya está y si era muy disciplinado en el tema de entrenarme bien y sobre todo en en días previos a los partidos si decía no wey después del partido si me iba al antro me iba con mis amigos lo que sea pero días previos nunca nunca o sea nunca tomé o salí de fiesta o algo antes de un partido nunca me escapé de una concentración o algo que se vio mucho o sea mucho tiempo o que ha pasado nunca siempre y menos cuando jugaba que sabía que iba a jugar si yo me preparaba bien la semana ciertos días pues si wey hubo etapas donde no jugaba y me sentía que tenía que jugar a huevo y que el entrenador estaba mal y decían ah si me voy el martes de que a un antro y luego ya pues sabía que el miércoles era tranquilo entonces no había pedo aparte se dan no sientes wey eres un caballo wey de carreras no sientes wey o sea ahorita me pongo una peda wey che cruda wey me dura tres días me recupero hasta el miércoles wey antes wey eres un atleta eres un caballo de carreras wey o sea y tienes veintitantos años veintidós años veintiuno wey no mames si y o sea entiendo esta parte que le guardabas un día de respeto al partido de perdido cual es la norma o sea la norma es eso o sea cual es lo normal en un jugador profesional no yo creo que hoy en día también ha evolucionado el fútbol y el estado físico o sea ha mejorado muchísimo antes corríamos un promedio de ocho nueve kilómetros de entre seis y ocho ahorita corren entre ocho nueve el que corre menos corre diez y el que más trece catorce kilómetros wey por partido por partido wey entonces va evolucionando todo ahorita están más preparados ahorita ya no puedes dar ventajas de menos un día antes wey mucho menos wey no 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 ahorita ya te gana cualquier equipo o sea el físico es muy importante y y yo creo que lo yo mi equilibrio era entre semana no tomar llegaba el partido y si ganábamos me salía de antro ya esa era tu premio si perdíamos pues por ahí y estaba estuvo en el partido y nos ganaron bien pues a veces me quedaban ganas y a veces no si era muy no me gustaba me reprimía mucho y sobre todo en mi etapa buena entonces mejor prendía el carbón ahí en mi casa y si le decía a mi hermano un amigo vénganse aquí una cheve pero si casi siempre era después del partido y y y de repente un día entre semana que nos juntemos los jugadores que hacíamos asado y nos juntábamos los martes mi regla era pues desde la comida unas cheves y estar ahí a las 8 o 9 de la noche máximo 10 y a irme de ahí estuviera como estuviera si estuviera chingo en el ambiente no porque a veces te quieres quedar a las 10 yo me iba sí dormir tus horas nada más dormir tus horas lo que más obviamente si el exceso de alcohol pues no mames eres un atleta ahorita ya no se puede yo estoy hablando de mi época pero pero si la desvelada es la que más te chinga y te acaban armando mucho la carrera o sea los jugadores que acaban haciendo eso yo creo que yo yo no no sé no sé no sé ya eso es un suponer pero yo creo que hubiera lo logrado mejores cosas en Tigres si me hubiera cuidado un poco más en el primeros años y cuando me fue bien de repente y ya gané otro sueldo más que en el físico en estar pensando en el desmadre pero era difícil te invitan a todos lados te dejan pasar aparte como si fuera Cristiano Ronaldo era Aldo el privado o sea espérate soy un niño pero así en Monterrey y eso es lo padre también si ese sentimiento de que vas a algún lugar y te sientes que les estás haciendo un favor es difícil y más teniendo 20 años exacto ahorita lo entiendo porque dije gané 5 campeonatos fui seleccionado soy de cierta manera me siento orgulloso de lo que logré ir a ese regio y pues me ven me saludan en un restaurante pásale wey no hay mesa pero ahorita te consigo y pues lo entiendo digo ah bueno soy un personaje de la historia del fútbol regio pero antes no mames o sea espérate eso también te hace daño al mismo jugador le hace daño todo lo que vivimos el entorno donde vivimos y la parte mental como la cuidabas wey más que nada pues siendo delantero te tocan muchas que tienes que definir enfrente de la portería y ahí la parte mental es clave wey si empiezas a si empiezas a entrar duda tu cabeza ya te contaminas y vales madre no mira te tocó algún momento en donde batallaste con eso te voy a poner un ejemplo eran diferentes partidos yo tenía una regla con Toño de hecho mi hermano que él me dijo la primera que le dijo un entrenador español Benito Floro que estuvo acá que lo quiero mucho también la primera jugada que te den haz de cuenta que te la dan y aunque tengas para ir para adelante o sea que estás solo no importa dásela a un compañero así bien fácil la primera inconscientemente tu mente si tú agarras la primera y la fallas dices ay wey ahí empezaba mal y luego la segunda y la cagas y ya estás en duda todo el partido aunque sea saldo de Nigris el que viene de la selección y acaba de meter gol contra Honduras en la semifinal y lleva 11 goles wey o sea la mente así es entonces tienes que estar jugando con eso yo creo que una de las virtudes de los de Nigris en este caso en el fútbol y digo Poncho también es la resiliencia y el tema mental wey o sea que en los momentos difíciles aparece una versión buena de nosotros eso creo yo a que se verá pues yo creo a la educación que tuvimos la competitividad que tuvimos desde chicos que éramos muy exigentes y no nos gustaba perder en nada wey o sea era lo peor perder para mí sigue siendo una cosa muy deprimente o sea no wey o sea no me cambio el estado o sea voy a jugar padel que lo disfruto un chingo si sé que tengo que ganar o sea que juego contra unos weyes que digo pues les gano y llego a perder wey estoy de mal humor todo el día que está mal wey está mal y yo digo no se nada más o sea está mal pero ando o sea mi vieja está mal pero fue lo que te llevó yo digo no estoy con madre no pasa nada pues ya wey o sea es un pinche juego o sea si después le juegas la revancha pero mi vieja me dice andas de mal humor que pedo y yo no no me doy cuenta pero ando de mal humor y digo ah es que perdí una mañana o sea pero es que siempre fuimos así wey o sea la verdad muy competitivos y yo creo que eso es lo que nos ha llevado a conseguir cosas que ni nosotros nos imaginábamos yo nunca me imaginé estar en un equipo como rayados y ser campeón también es porque pues gran parte de tu identidad lo construyes con esto o sea eres bueno para los deportes para el padel para el fútbol y perder en eso es cuestionar esa identidad y yo estoy haciendo ahora estoy aprendiendo a jugar bien ajedrez wey pero si bien bien y todos los días juego una partida de ajedrez en chess.com y también si gano esa partida todo el día estoy embolado y si pierdo todo el día estoy que puta porque aparte las derrotas en ajedrez te hacen sentir como un pendejo porque es este vato porque es inteligencia es de que este vato es superior a mi y no hay excusas no hay quien echar a la culpa es tu un puto tablero y la cagaste por imbécil entonces me enoja todo el tiempo si pierdo porque también sé que he construido una identidad que se basa mucho en eso wey entonces si pierdo ahí me duele un chingo en cambio si yo pierdo pues no sé vencidas pues me vale verga la verdad claro si no es algo que yo estoy construyendo si hacemos un concurso de matemáticas si me ganas me vale madre wey a mi si me ganas si me quedaría un poco honestamente exacto a mi me vale madre te digo ah bien es muy bueno o sea pero sin embargo si es pero es porque es lo que tu estas trabajando o lo que trabajaste o lo que entrenas o sea lo que tu eres bueno pero yo siento que es mas por la preparación que has tenido en tu vida dices wey pues yo en esto si pierdo pues ya soy un pendejo pues ya en que entonces que si y también porque te conozco sabes bien tu nivel o sea en tu caso pues tu competiste de fútbol en el nivel mas alto que puedes llegar entonces tu estándar es muy alto o sea yo si pierdo por ejemplo esa que perdimos contra Davo pues ya dije pues bueno la neta era el mas nalga de la cancha yo estaba bien caliente sin embargo si ayer por ejemplo tuve un partido de fútbol en una liga que la neta tiene un nivel muy bajo si pierdo ahí si me cago pero porque se que ese nivel para mi era yo me fui porque ya estaba cagado yo me estaba casi peleando llego el meti me pegue en el poste o sea doy mi vida porque digo ese partido es lo que dices ese partido lo tengo que ir y ganar tu me invitaste y dije meti dos goles pero pegue en el poste y la verdad esta dando mi vida y llegue un punto y lo aprecio la neta no wey y dije no ya me voy wey no tenia nada que hacer te ibas a lastimar me iba a pelear wey ya estaba con el cacharevalo ya jugo el cacharevalo con ellos ya estaba bien una bestia el cacharevalo tortuga ninja wey le digo yo wey esta cabron y ya traiamos pique pues ya habia hecho dos goles dije ya me voy así y aparte lo dejo ganchado a el y aparte no me peleo wey me iba a pelear porque el cacharevalo somos muy competitivos fue jugador pero me cae a toda madre entonces yo si me peleo wey yo dejé de jugar fútbol wey o sea dejé de jugar en las ligas de los papás en las ligas de todo dejé de jugar primero físicamente ya estoy bien desgastado wey ya mi rodilla dos operaciones el tobillo y en la sintética wey terminaba hecho pedazos y segundo que me peleaba wey si aparte tienes un target en la espalda o sea todas de que ah cien por ciento le quiero hacer un cañualdo no deja tu de que un vato me punteaba la pelota wey así pero yo bien incómodo con tres y me la punteaba a huevo si de que a huevo es no trae nada y wey dice no mames wey o sea o la típica a mi la que me cagaba no era esa porque iba a la siguiente y sabes como le metía un pinche con todo y bola wey lo tiraba wey aparte yo seguía muy bien físicamente o sea muy fuerte a mi la que no soportaba era que no me decía nada a mi pero al arbitro wey o sea que me marcaban un foul o de que si era foul y yo eh y me la pitaba ay nomas porque saldo de negris wey esa me cagaba wey no se porque como que decía no mames no es por eso soy mejor que tu cabrón o sea si wey jugué toda mi vida soy mejor no wey eso no lo soportaba pero bueno pues es la mentalidad yo creo que nos llevó a ¿cuánto tiempo jugaste después de que te retiraste en en ligas así? jugamos como digo jugué como un año y medio yo creo ya hicimos un equipo de hecho de Thanos se llamaba Thanos que es como se llama el equipo ahorita que tiene la people's league sí Thanos FC va a ser el clásico amor Thanos va a ser el clásico ahí si te va a doler perder carnal oye pero ese nombre o sea está chido de dar amor pero en una cancha wey se me hace que pues está chido porque le metes un gol y te la metí con amor carnal va a estar bueno y luego tengo a mi hermano wey los dos los hermanos dueños wey sí va a ser un desmadre wey va a estar bueno toda la gente no se lo pierda nosotros vamos a hacer Thanos FC ustedes amor FC amor FC sí va a estar interesante y va a ser el clásico hay buenos dueños también la neta es que la liga va a estar buena y a ver cómo cómo va wey sí yo creo que va a estar sí bien wey bien ¿qué tanto te has estado involucrando en el tema del equipo wey? 100% de hecho es mi proyecto es mi proyecto principal tengo varios pero mi proyecto principal va a ser la People League y este equipo wey para que te pongan las pilas wey porque digo yo me caso ahora en noviembre me voy a la luna de miel no voy a estar en el en el draft en el draft va a tener que ir Poncho aunque no quiera wey pero yo prácticamente estoy haciendo todo wey la gestión de los jugadores buscar en lo que sí me está ayudando Poncho es buscar patrocinadores eso también es importante entrenador pues tenemos que buscar wey no sé si ustedes ya tengan ya tenemos ya tenemos ya tenemos un club armado no prácticamente yo soy dueño junto con Poncho porcentajes iguales y yo me voy a encargar como presidente deportivo vamos a tener un administrativo y vamos a tener uno del tema de necesito contratar a alguien de marketing que sí me interesa y después Armando Serre un amigo que es el que me va a ayudar en todas las plataformas digitales para hacer streamear y para hacer los programas y todo eso y ya wey pues o sea la verdad que estamos comprometidos y sí le vamos a dar o sea yo me voy a meter de lleno en ese proyecto al menos que yo les dije que saliera una posibilidad de un equipo que me vaya a dirigir no entonces ahí sí ya le diría pues pongo a alguien pero seguiría siendo dueño con Poncho y estaría al pendiente pero pero van a estar buenos los equipos supone que son los hermanos dos santos que no los han anunciado no los han anunciado pero yo ya hablé con ellos wey y parece que sí Luis García también son regios son regios prácticamente yo con Eder el más grande de hecho es de mi generación un año más chico jugábamos en contra de chiquitos él era portero ya él es el único que no jugó y después pues Giovanni fue mi compañero mucho tiempo en la selección me llevó de hecho ahora fui a Los Ángeles de vacaciones a ver unos partidos de americano pasarla y me quedé con Giovanni en su casa otro pedo los quiero muchísimo la verdad son muy buenos amigos ahorita Giovanni no está jugando no está jugando Jonathan nada más está en el América está yendo bien está jugando bien pero pues va a estar buena la verdad va a estar buena creo que Memo Salinas también va a tener equipo ese va a ser el poderoso el equipo millonario el equipo millonario sí wey no mames va a estar va a estar bien cabrón el reto porque el equipo va a ser tan grande realmente la responsabilidad va a estar en los dueños y tú puedes generar un equipo chilerísimo o puedes hacer un equipo que facture bien cabrón y que tenga patrocinadores bien cabrón es un reto multifacético bien interesante tanto en el tema deportivo administrativo comercial porque puede haber un dueño que diga yo no le meto nada y juego con los jugadores que hay drafteados y nada más o yo como dueño imagínate no pues yo no voy a contratar jugador franquicia o jugadores franquicia y yo voy a ser el entrenador Aldo y y con el con lo que se drafteó con ese juego sí o sea no pongo ni un peso imagínate y que gane y que gane sí puede pasar puede pasar sí 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 la idea aquí es conseguir patrocinadores porque va a haber mucha publicidad en todas las plataformas digitales nuestras de Poncho tuyo de Jacobo y luego aparte de los programas que se van a hacer y el revuelo que va a agarrar pues yo creo que eso es lo padre para todos los los sponsors ¿verdad? claro en el tema antes de pasar a la etapa de rayados que con esto me gustaría también terminar y explorar antes de que porque tienes que ir al pasaporte como en 25 minutos todavía falta ¿qué tanta diferencia notaste tú en la cuestión de niveles? o sea ascendiendo en tercera primera A o en segunda primera A y primera división ¿se siente muy cabrón esa diferencia de niveles o ya se vuelve cada vez menos esa diferencia güey? yo creo que la diferencia más grande es venir de equipos locales del barrio al profesional güey ahí es abismal porque ahí sí dije no mames en el otro yo era la figura metía de 5 o 6 goles me cagaba de risa me burlaba güey o sea de que o sea te pones a hacer ya o sea sobrepasas totalmente estás muy sobrepasado en cuanto al nivel y llegas acá y eres a lo mejor el del medio güey sí entonces a ver ponle números si profesional primera división en México es 100 la liga del barrio ¿cuánto es? y luego profesional ¿cuánto es? yo creo que la liga del barrio es un 4 un 4 de 100 sí güey ok no 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 de 100 no de 10 40 son 40 sí 40 ok un 40 y después tercera división es 70 y luego primera o segunda o primera yo creo que es ya 85 por ahí y porque al final ya en primera hay muchos jugadores que ya jugaron en primera y la dinámica es mucho más es mucho más dinámica y más roce y más putazos y más este menos táctico en primera subes y a lo mejor no sientes tanta esa dinámica tienes más espacios pero es muy táctico o sea no encuentras no encuentras espacios ya cuando quieres llegar a zona de definición y ahí ya se cierra más y ahí ya está muy trabajado y son mucho más inteligentes también están mejor físicamente y y si en en segunda en primera abajo si es más este más sucio el juego más roce más más pelotazo más este más de colmillo también más de oficio pero ya estás ahí en un 85 o sea el que juega en primera a huevo de but en primera o ya jugó en primera la mayoría y ahora platicame de la etapa en rayados cómo llegas a rayados este ahora ya al primer equipo toda la etapa con Bucetich con Suazo toda esa etapa cómo se da en qué momento porque te vas de Tigres te vas a Veracruz descienden con Veracruz sí descendimos con Veracruz y luego de ahí te vas al Necaxa y luego de ahí me compra el Necaxa y luego a Rayados yo era de Tigres todavía yo me voy a Veracruz a préstamo sin opción de compra me voy un año y es donde más jugué en Veracruz y empecé a hacer goles y me empezaron a ver otros equipos yo tenía ya 23 años y salgo de Tigres porque les dije güey ya me quiero ir pues o sea no juego güey cada que estoy en un buen momento llega otro extranjero y llega otro extranjero ¿Quién estaba ahí? ¿El Chamagol? Llegó sí al último llegó todavía alcancé a jugar con el Chamagol con el Quiquín con Quiquín pero en la época que estaba yo estaba el Cuqui Silvera Clever Olalde después es cuando llega el Quiquín bueno con Gaitán me tocó toda la época güey la verdad con Gaitán me llevé siempre muy bien y le aprendí muchas cosas güey el güey el aguantar la pelota como la aguantaba yo aprendí mucho de él era muy bueno sí después me veían y oye ¿cómo? ¿por qué aguantas la pelota? sí porque Toño no lo hacía tanto yo sí no me la quitaban güey y era mucho de lo que aprendí con Walter o sea no era tanto la fuerza sino el colmillo y la maña de alejarle la pelota al rival y meterle las nalgas o sea no era tanto la espalda era sacarla así las nalgas prácticamente y y después de ahí pues ya es como que empiezan a traer más entrenadores cambian mucho de entrenador traen jugadores y llega un punto que ya esa es como la época muy oscura de Tigres ¿no? sí de hecho yo me tocó pelear el descenso con Tigres y fue jugué mucho cuando vino Mario Carrillo jugaba al Kikín y yo arriba y nos salvamos del descenso y lo dejamos muy bien hasta calificamos y ya después nos gana Chivas pero pero sí y de ahí yo es cuando me voy a a Veracruz de préstamo y luego regreso a Tigres yo quería regresar yo tenía ganas de revancha y yo dije güey yo creo que puedo hacer una carrera en Tigres buena güey o sea mi hermano en Rayados yo en Tigres ¿te tocó clásicos contra tu carnal? uno uno amistoso güey uno amistoso y luego me iba a tocar otro y ni nos saludamos güey no así le dije en la casa no mames güey ¿qué haces? o sea el güey así de que me saludó así como si fuera un ex desconocido no pues quería ganar ya no es un mamón güey o sea a lo mejor ya no volvimos a jugar juntos él sí era más competitivo que yo y ya en el partido yo estaba enojado todo el partido güey o sea de que ahora sí ya no lo volteé a ver al último me quise ir a saludar y me fui güey dije nada mames o sea era al principio una foto güey o sea era para ahorita si hubiera sido en estos tiempos era foto aparte es historia y aparte bajamos a mi papá una foto no sé güey o sea son otros tiempos pero éramos así güey clásico era muerte y me tocó ese partido y luego iba a jugar otro pero yo justo y estaba de titular yo güey era de liga el Tuca era con el Tuca que me debutó y justo me voy al Mundial de Clubes al Mundial Sub-20 yo si era seleccionado menor pues ya jugaba en primera y fui a Catar al Mundial Sub-20 y no me tocó jugarlo pero cuento corto de cómo fue mi paso por ya que llego a Rayados me voy a Veracruz descenso regreso a Tigres me presento llegó el Tolo Gallego me dijo no tú tú no este no entras en planes o no sé si era la puente güey ya ni me acuerdo hablé con el directivo fue Guzmán todo lo gallego la puente fue y traían a toda su gente güey no cada vez empinaba más el equipo y total no pues no cuento contigo bueno pues habló con la directiva en ese tiempo era Borja ya se había ido Miguel Ángel que era el que a mí me la verdad Miguel Ángel siempre me quiso mucho y me me acobijaba como regio como como un proyecto de él y el Tuca también y este y al final ya no me acuerdo en qué me quedé güey me fue el pedo pues que Borja no te hablando con Borja este me dice no pues no entras en planes pero te quiere Jaguares Atlante y me caza güey ese era mi pano digo era buenísimo para un jugador de 23 años que no va a titular tener esas opciones güey o sea un jugador que no es titular de esa edad que no le ven proyección güey te quedas sin equipo y empiezas a ver primera A ya para abajo güey o sea está muy difícil y yo pues no déjame evaluar cuál es la la verdad yo buscaba jugar y la institución más seria donde no empiecen de que deben dos meses tres meses porque yo lo viví en Veracruz güey o sea me quedaron debiendo cuatro meses un torneo ¿y qué les decían? no me acordaba de ese pedo ni se aparecían güey los directivos güey no se aparecían y nosotros a veces decíamos pues no hay que jugarlo güey no hay que jugar no pues es peor y unos decían que sí otros que no es bien difícil en un equipo de 22 estar todos de acuerdo entonces bueno total metimos demanda yo metí demanda a la federación y te terminan pagando después de un tiempo y este bueno y me decido por Necaxa dije no pues Necaxa buena plaza es un equipo con historia güey estadio nuevo o sea voy a tener chance de jugar no pues yo era yo era fan del Necaxa de Alex Aguinaga de Ivo Basay del Ratón Zárate Matador Hernández güey Nacho Ambrís Aspe Pelá ese equipo Navarro Nicolás Navarro y Gareda estaba te puedo decir todo el equipo güey yo tenía 10 años 12 o por ahí este no un poquito más 14 y total voy y estaba peleando el descenso en Necaxa también güey o sea pero pues estaba bien armado el equipo y todo fue la temporada que más me cuidé físicamente y mentalmente ahí ya estaban en Aguascalientes en Aguascalientes pero ahí dije yo voy a tener un un entrenador personalizado en las tardes voy a hacer dieta dieta de que te mamaste 6 meses nada más quiero ya romperla güey quiero dar ese salto porque yo yo siempre me me sentía que que era muy buen delantero güey que podía ser el delantero de la selección siempre me sentí así y total nutrición un coach mental todo todo lo que pueda y voy a empezar a leer libros ahí fue donde agarré un gusto por leer un poco más y esos 6 meses fueron los peores que me fueron en mi vida güey te lo juro güey me lesioné dos veces cuando jugué no metí gol güey y después me peleé hasta con el entrenador güey no 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 güey y luego cambian al entrenador y el que llega pues ya quedaban tres fechas güey y el que llega como que me ve y dice no sé por qué no jugabas tú cabrón mames el entrenador yo pues no yo creo que pues estaba lesionado pero estaba lesionado entre lesionado entre que fallaba güey o sea bueno me dice conmigo vas a jugar no me acuerdo contra quien jugamos la semana entrené como no tienes una idea dije voy a meter gol a huevo y vamos a ganar y voy a jugar bien un día antes del partido hace táctica fija güey salto y me desgarré güey no mames pinches dietas la odié como un año güey odié no güey no me enojé con el col mental güey que según esto güey me dijo este libro dije todo es culpa mía güey porque pues mi mi manera o mi identidad es con lo que yo he hecho y formado o sea yo o sea quisiste quisiste hacerte una versión que no eras tú yo pienso eso güey quisiste hacer una versión que no era yo güey porque al final tu mente necesita las otras cosas que hacías güey el irte un día a comer y tomarte cuatro o cinco cheves con tus amigos güey todo está sí o sea me volví un robot y todo tiene que ver con quién eres tú güey o sea qué es lo que qué es lo que a ti te mueve y qué es lo que a ti te gusta o no hacer porque digo más hablando en la parte mental obviamente en la parte física pues tienes que correr tienes que hacer cosas que tienes que hacer para estar en buen estado físico pero ya cuando hablas en algo tan abstracto como la parte mental se vuelve un juego bien raro güey en donde cada deportista cada atleta cada persona tiene sus rituales bien diferentes que le acaban funcionando y a veces ni siquiera sabes cómo funcionan y ya ni le quieres mover o sea como que es bien difícil intentar controlar tu mente y en qué momento llegas por ejemplo a mí me gusta mucho la UFC y hay un güey que se llama John Jones que es para muchos el mejor de todos los tiempos bueno este vato pues es un güey muy salvaje y le vale verga y es digo el vato está invicto no ha perdido es una verga pero el vato lo que hace es que y el güey lo cuenta en una entrevista que para para darse a sí mismo la excusa de que si perdía la pelea la próxima que le toca el vato se iba de pedo una semana antes era una manera de él para autosabotearse pero pues también lo llegaba o sea él llegaba a la pelea de una manera muy de pues me vale verga como quiera ya piste ya tengo una excusa y le funciona o sea es como bien difícil aterrizar cómo llegar pleno en la parte mental a diferencia de lo físico sabes que que también tipo de jugadores hay el que siempre está lesionado entonces si juega mal dices que estaba tocado pero juega o sea si me entiendes el que siempre trae algo no que está lesionado pero siempre dice es que traigo como un poquito aquí si tiene como el way out o sea la manera de decir es la salida de quitarse presión güey de decir bueno pues es que no estaba al 100 güey pero si gana y juega bien dice y aparte estaba así pero es que ese tipo de muletas yo los identificaba yo decía no mames no puede ser que siempre tengas algo cabrón o sea no puede existir no es que si esto y te das cuenta que se quitan presión güey si pero pero está curioso ver como la gente encuentra esas maneras de hacer o de escapar la presión hay gente que usa las lesiones también hay gente que usa Dios la religión no pues Dios en este momento yo lo usaba mucho o sea no quería Dios que pasara en este momento pues bueno si lo quieres ver así velo pero pues no no lo armaste bueno yo no lo usaba así como para excusarme no lo usaba más antes como un ritual de antes sentirme con confianza y decir oye que nadie salga lesionado nada más da lo mejor de mí ya pero si también son rituales y cabalas que a veces como jugador o como deportista si no si por alguna razón no la haces de que no sé yo siempre ponía las llaves aquí y de repente llego y llegó el masajista y las movió y yo no hombre no mames y ya dices bueno la vuelvo a poner pero tu cabeza ya está no pues ya las movió este güey si güey te lo juro güey había a ver yo no era tanto así pero había muchos así de hecho hubo una etapa en rayados donde ganábamos todos los partidos de casa y fuimos campeones 2009-2010 que al masajista lo voy a echar al agua pero no importa güey eran otros tiempos Cucho Obaldo que son los masajistas que todavía están que los adoro güey eran mi familia son mi familia y y siempre le decía eh güey cabala güey pero que ve a Loxo por unos rancheritos pero ya era cabala güey me los chingaba los rancheritos cada que me traía unos rancheritos metía gol entonces hubo un día que no me los trajo güey en la mañana le dije no seas mamón Cucho o sea como no me los vas a traer no se que ganamos 3-0 güey no metí gol güey si no mames o sea y goleada y yo no metí gol digo no juegue mal pero salí y le dije los rancheritos puñetas o sea si eres así y a ver yo no como te digo yo no soy tanto pero si lo pensé si y a ver si te genera una inseguridad entonces es real para ti güey o sea si para ti no traer los calcetines de la suerte te genera un disconfort pues entonces son real para ti güey ya independientemente si hay explicaciones científicas o no son real para ti porque te sientes culero si 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 no y los argentinos son más güey compañeros argentinos son cabaleros pero pero en exceso güey muchos eh no todos pero si si eso se ve mucho en el deporte yo creo que es una manera de de sentirte bien como dices como que ah bueno hice nadal güey en el tenis güey si se acomoda todo y pone es una mamada güey o sea tin tin lo voltea y luego queda así no 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 güey pero es una manera de él como decir está todo bien güey estoy aquí este es mi mundo en este momento güey el partido si son circunstancias iguales que la vez pasada que vergué pues tengo que verguer esta vez eso yo a mi a mi eso yo eso si lo hacía yo eso si lo hacía trataba de hacer la misma semana o sea esto comí esto hice ah me mantengo o ahora me puse estas calcetas me puse esto ya en el partido lo mantengo claro pero tampoco era de que un zapato roto y lo mantengo no mames no tengo que jugar bien o sea o sea no era tan exagerado pero si si ese tipo de cosas se da mucho sobre todo en el fútbol en todos los deportes claro yo creo que en todos los deportes esa etapa de la época de oro de rayados que te tocó vivir que se sentía ser parte de ese equipo güey en ese entonces pues a Bucetich incluso le decían el rey Midas ganaron ligas con Kaká o sea ganaron un chingo de cosas este tu metiste muchos goles tenías un equipazo también a tu lado como fue la experiencia de esos años güey yo creo que yo siempre digo que fue el destino que se conformó este equipo güey porque mira el entrenador era la Volpe si la Volpe si me trae a mi por medio de su yerno que era el Chiquis García que me tocó de compañero en Veracruz que la Volpe también es muy cabalero ¿no? super cabalero yo creo que es de los que más que todos y a mi me tocó con el Chiquis García de compañero y el le dijo a la Volpe estás buscando un delantero banca que puede entrar y hacer algo yo le veo proyección a Aldo fue mi compañero entonces el me veía entrenar y jugué bien ese torneo con Veracruz entonces pues yo llego y la Volpe se pelea con la directiva güey y de repente llegamos al otro día y este pues yo también tenía el proceso de adaptación güey venía de Tigres güey o sea si había estado en otros equipos pero mi identidad era de Tigres y era venir acá güey la gente la peor contrastación de la historia en el norte güey de que los peores comentarios yo era de que puta güey chingado yo me acuerdo que hablaba con Toño y me decía güey no vayas a la prensa güey no vayas a la prensa enfócate ya nada más sí güey la vas a romper güey en la cancha güey todo en la cancha gánate el grupo güey y listo güey como somos nosotros dejé de ver la prensa seis meses y yo obviamente era ganarme también al grupo porque en los clásicos yo con Tigres güey me daba unos putazos con Baloy güey le pegaba a todos güey me peleaba con todos nos topábamos en el antro y todavía casi era hacerse la de pedo o sea si estaba era así así pues así siempre fuimos güey y este y bueno para hacerlo corto el cuento güey se va la golpe y de la nada de rebote llega Bucetis güey yo con la golpe pues él me pidió pero no sé si iba a jugar o sea nos reventaba a todos decían tú eres un tronco tú no sirves eres un árbol y así con todos güey cada uno güey pero él lee su manera después me toca en Chivas y yo y a Heraldo de Nígris que voy como refuerzo y tuve una relación espectacular con él y le aprendí mucho güey porque es muy buen entrenador es muy táctico güey es muy es enfermo el fútbol y esos son buenos ¿no? tipo guardiola tipo y bueno tal llega Bucetis y fue como que llegó un ángel güey un tipo que nunca te grita güey un tipo que nunca te regaña que si te da consejos güey que si este cuando te tiene que sacar te va a sacar le vale madre si eres Chupete o Aldo el que sea y que aparte es muy sabio en la gestión del grupo porque te deja te da la libertad de ser tú güey y eso creo que fue lo que llevó a que todos como jugadores nos potencializáramos güey o sea aparte se hizo un grupo que se conformó por jugadores que venían de otros lados que no eran tan conocidos pero encajamos todos muy bien güey se hizo mucha unidad y yo creo que eso fue el éxito de ese equipo güey que fuimos nos seguimos juntando muchos güey de hecho tú haces un programa un día te voy a invitar quiero invitar a gente de este medio que les guste el fútbol para compartir con nosotros anécdotas y que ustedes puedan hacer preguntas que digas porque nosotros podemos platicar pero queremos escuchar la pregunta de tú pero qué pedo o sea qué pasaba cuando esto no sé o sea algo que por ejemplo tengo muy marcado de tu carrera es el gol que le metes a la América en la semifinal sí pues esa fue cuando Toño fallece que agarras la bandera de él y aparte en la semifinal en el TEC yo había metido o sea escuchar fuerte pero ahorita yo creo que ya lo he superado más antes no podía hablar tanto del tema sí lo hablaba pero lloraba pero siempre creo que traté de ser fuerte en ese tema pero yo dos días antes o un día antes había metido a Toño al tema de las cenizas yo lo metí o sea yo dije yo quiero estar ahí quiero ver como que era como que para ver realmente ya se fue y luego jugué ese partido y de hecho Bucetis me dijo oye si no Luis Miguel Salvador que estaba presidente y Bucetis me dice si no quieres jugar ese partido no pasa nada tranquilo de hecho yo siento que ellos no querían que jugara pues yo también pienso como ellos porque digo está viviendo un momento un choque emocional que no va a tener un buen resultado de rendimiento en la cancha yo también hubiera pensado si mejor que entre otro porque nos estamos jugando más allá de lo que pasó y que todos me apoyaron como grupo una familia este y Toño era mucho más querido que yo en Rayados yo creo que lo sigue siendo este pues como que sentí el pues güey queremos ganar también ¿verdad? y creo que y creo que tú pues no vas a estar bien era la semifinal de ida de vuelta era cuartos de final era cuartos de final de de ida de ida si y bueno ese partido yo no me acuerdo de casi nada lo volví a ver hace poco no lo había visto y vi la repetición en youtube y no me acordaba de nada güey decía jugué con madre güey pero en piloto automático se cuenta ¿no? 100% porque de lo único que me acuerdo es cuando hago el gol el festejo obviamente y todo y cuando salgo de cambio güey que me pongo a llorar ya en la banca y esos yo creo que son los momentos que me acuerdo del partido fue muy difícil güey la verdad la gente mucha dice que a mí me molestaba mucho de que nada pues sí porque se inspiró por Toño no pendejo o sea juega después de de una pérdida de un ser querido y aparte un partido de alta intensidad contra uno de los mejores equipos de la liga y que tienes que dar tu mejor rendimiento no hombre güey no está padre que digan se inspiró por Toño no me inspiré por Toño toda mi vida toda mi carrera sí pero ese partido lo jugué por porque sé que si no lo hubiera jugado él él me hubiera regañado hubiera dicho pinche puñetas o sea no te enseñé esto yo güey nosotros somos de ir al frente güey o sea no 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 bajamos los brazos eso me me llevó a jugar y después pues bueno no mames la liguilla güey fuera un ángel me cuida güey el gol en el Cruz Azul en la final al minuto 9-0-0 esa final estuvo bien sí no mames esa final empieza perdiendo 3-0 3-1 3-1 güey en el primer tiempo 3-1 todos nos volteábamos a ver así güey yo me acuerdo que el único más positivo era Bucetich de que a ver espérense güey falta todavía un partido no claudiquemos siempre dice esa palabra claudicar no claudiquemos no claudiquemos seamos inteligentes vamos por un gol allá ganamos tranquilos no dice maldiciones Bucetich no casi no alguien que dice claudicar no dice maldiciones casi no de repente sí se le sale una pero así entre nosotros pero pero no no dice maldiciones es un tipo muy educado güey y es alguien que yo lo veo como un padre dentro de la industria del fútbol y muchos lo ven así güey o sea lo quiere mucha gente güey mucha gente nunca nunca se ha comportado mal o faltó al respeto a alguien que me haya tocado güey sí se enoja güey sí se enoja pero nomás pues es indiferente y ya está pero difícilmente falta el respeto pero también tienes que tener pues carácter para lidiar con con un equipo también lleno de figuras que después acabó haciendo un equipo bueno bueno una vez casi se agarra golpe con chupete güey no mames sí claro güey yo yo lo calmo a chupete esa liguilla güey vamos contra Toluca a la semifinal ya habíamos ganado acá 2-0 yo metí los dos goles y lo vamos allá minuto 75 no sé no me acuerdo bien cambio sale Aldo y cambio sale chupete güey despuesito a los 5 minutos yo yo con madre ya salir pues güey nos tienen que meter 3 y entra Carreño y creo que Santana güey y chupete sale bien cagado que no quería salir güey como que quería meter goles el vato era también de los más locos competitivos que existen y yo lo empiezo a calmar cálmate güey ya ganamos güey no que la puta madre empezó güey pero no sale todo en las cámaras y yo calmándolo diciendo lo puse en la banca y este para la gestión de Bucetich la fortuna o como lo quieras llamar lo que hacía Bucetich funcionaba güey entonces este güey salió bien cagado enojado queriendo pelearse con Bucetich y Bucetich como siempre subtemple tranquilo los dos que entraron de cambio como nosotros Santana y Carreño jugada de ellos gol de Carreño o sea güey entonces güey pero el chupete era así era explosivo yo me quedo festejando con la afición güey fue mucha afición allá a Toluca y me quedo festejando y todos con camisas y banderas de Toño entonces voy y festejo ahí cuando llego ya se estaban agarrando putazos de que están separando pero Bucetich ahí sí lo vi que se le iba a ir güey ahí sí se le puso ya pues sí güey no te pueden faltar el respeto ya sí y se le iba a ir pero yo ya nomás vi detrás y luego ya se calmó chupete era como un niño de que después a las 5 horas pedía perdón güey de que no perdón sí güey sí era así y era muy competitivo también era muy competitivo era un tipo que porque a chupete o sea no recuerdo por ejemplo entrevistas de él casi no daba mucho güey no le gustaba tampoco salir en programas güey era muy el andar en su mundo era muy hasta pero después creo que se fue soltando ya los últimos años salía con todos con nosotros güey eh creo que le ayudó mucho el grupo a él por eso sacó su mejor potencial él obviamente también a nosotros claro pero pero ese grupo en especial hizo que saliera el mejor chupete y lo lo defendíamos mucho lo apoyábamos cuando se enojaba lo tranquilizábamos y y eso sí cuando había cuando llegaba el momento de pelear y de de aparecer era el que aparecía siempre güey sí era bien letal pero pero también hay que decirlo que habían 4 o 5 jugadores más que aparecían estaba Jonathan que en los momentos importantes era su mejor versión estaba Ayoví estaba Luis Pérez y luego la camada de Zavala Severo eh Nery Cardoso llegó Santana güey o sea Chelito también llegó Chelito llegado después Osvaldito Martínez Osvaldito Martínez pero sí realmente teníamos 5 o 6 líderes que aparecíamos cuando se necesitaba y eso yo creo que fue lo que identificaba este equipo güey sí qué cabrón que se convirtió en el equipo pues es el equipo más exitoso de la historia de Rayados qué se siente haber pertenecido a ese equipo güey yo creo que es el mayor orgullo güey yo siempre soñaba cuando pasaba por el TEC iba en un bocho con mi mamá güey mi mamá tenía un bocho y yo siempre me ponía atrás en el bocho tenían como que unos espacios así atrás chiquitos güey no sé si tenía 8 años no sé 7 y le decía a mi mamá yo un día voy a meter gol aquí de penal siempre decía de penal güey nunca tenía penales no mames de chiquita si es de penal de penal pero porque como que lo pensaba y me lo imaginaba entonces el penal es como que pues no tienes que organizar nada es muy cabalero no es como que esta jugada y se entra no 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 de penal soy yo soy yo y así festejar con la gente y me acuerdo que mi mamá siempre ah ni me hacía o sea andaba en su mundo ay sí pues yo creo que sí o sea le valía más el fútbol le valía más de todo mi mamá y luego pues llegar a esto güey yo creo que fue es algo que nunca me imaginé y y la competitividad que tenemos nosotros eh creo que es lo que me llevó a seguir buscando hacer más historia o sea ya llegué debuté y dije ya pues ahora qué güey no pues ahora consolídate y mete goles ahora gánate a la gente que están todos en contra porque vienes de Tigres ahora este pues ya fui campeón pasó lo de Toño ahora qué pues selección güey y luego en selección ahora qué pues quiero ser el 9 de la selección quiero ir al mundial y luego así y luego qué pues quiero irme a Europa y ahí y así iba escalando hasta el último que ya dije ya basta o sea ya ya no me da mi físico porque mi físico para mí era la herramienta más importante más allá de que era inteligente para jugar yo mi físico sacaba mucha ventaja y ya por las lesiones tuve operaciones de rodilla tobillo el desgaste de un delantero es mucho más en la posición de mis características tipo Funes Mori terminamos muy desgastados güey porque estamos siempre en contacto siempre saltando güey siempre de espaldas siempre vas al choque eh más aparte que somos físicos güey que lo tenemos que utilizar pues se te desgasta el cuerpo por eso Funes Mori también sufre de muchas lesiones y está así porque lleva jugando cuánto con rayados güey siempre juega o sea a mí se me hace que es muy parecido al tipo de físico que va a terminar muy parecido a lo que yo soy ahorita gracias a Dios me retiré joven si no no sé cómo estuviera en qué momento sabes cuándo tomar la sedición o sea tu cuerpo te sientes jodido en las mañanas o sea porque es difícil me imagino que decir pues ya este va a ser mi último partido mi última temporada o no lo es o sea en qué momento te das cuenta de sabes que ya yo creo que porque te vas a Chivas me voy a Chivas regreso a Monterrey estoy todavía dos años y ya me quité el puesto Funes Mori pero ahí ya tenía una semana buena eh hacía fútbol el jueves interescuadras y el viernes ya para el partido amanecía con líquido en la rodilla güey o sea se me inflamaba y yo no me acuerdo de haber tenido un choque nada pues ya era desgaste me dice el doctor no te saco líquido y era un clásico güey aparte yo quería jugarlo te saco líquido y este y vemos como yo nada güey dije no ya la verdad me dice no pues tendrías que hacerte una limpieza y yo no no entonces también ya no jugaba tanto güey y dije la única es irme a la MLS o irme a otro equipo de aquí me quería el pueblo estaba el ojito un mes y había hablado conmigo y dije no ya güey ya basta o sea llegó Duilio Davino que es mi compadre de hecho jugamos juntos y luego hicimos compadres de jugadores y luego pues hizo directivo y Mohamed el técnico y llegaron y me dijo Duilio te queda un año de contrato este pues si te quieres quedar te queda güey pero pues no vas a jugar güey así de frente me encantó güey me duele por porque no me querían si claro güey claro un amigo te lo tiene que decir de frente no un amigo y cualquier directivo o sea pues uno entiende o sea son etapas y te das cuenta cómo estás o no y le dije ¿quién viene güey? pues yo pensando a ver si puedo competir con él y me dice Benítez el conejo Benítez que estaba en el Cruz Azul y yo ay güey no mames es rapidísimo juega bien está haciendo goles no lo conocía yo como era su forma de ser como persona porque eso es también su personalidad aquí en Monterrey no cualquiera entra al fútbol regio y aguanta la presión y yo no güey no pues sí pues déjame pensarlo lo pensé como seis horas güey y le dije gracias por decírmelo me dijo ¿quieres que te consiga otro equipo que me mueva? yo no 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 gracias me voy a retirar sí se quedaron en shock qué pedo pero te quedo un año hasta Mohamed me dijo güey quédate quédate entrenando nada más pues que sepas que no vas a jugar al menos que te vea mejor que todos y pues sí güey pero pues la verdad este te lo estoy diciendo de frente pero quédate güey pues cumple tu año ayudas al grupo y cobras tu dinero güey y yo no 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 mames o sea no puedo güey o sea no prefiero nomás les pido que me hagan una despedida con la entrada gratis de la gente mi gente güey y con ex compañeros y jugadores que tuve en mi paso por el fútbol mexicano y ya está güey o sea no no me paguen o sea y bueno al final se hizo como un tipo no pero cómo pues si te queremos darle yo no no pero te hacemos la despedida y lo que saquemos porque si cobramos y yo bueno ya ustedes manejenlo porque si me dicen güey tenemos que cobrar porque tenemos que pagar vuelos ahí vienen güeyes de Brasil, de Argentina amigos míos de todos lados de aquí la república mexicana y yo pues con lo que me deben güey pues no mames o sea no pero pues eso esa parte es un contrato que se tiene que finiquitar y o romper x temas de de administrativos administrativos y entonces al final pues si me terminaron pagando la mitad no como 4 millones eran 12 güey yo era aparte era mi mejor contrato estando enrayados en todas las épocas o sea porque ya era algo de negris ¿verdad? no va equivalente a lo que debería de ser pero pues en mi mejor etapa yo ganaba menos pero tenía contrato güey o sea no era que pues llame más no tenía 3 años y en esta etapa ya venía como Aldo Benigris pues ya venía con un sueldo mayor y también ya se ganaba más en esos años ¿y te tocó ese cambio pues ese cambio muy acelerado de lo que cobraban los futbolistas? cuando me voy a Chivas es el mejor contrato que tuve ¿cuándo empieza esa evolución de los digo desde siempre de los o sea siempre fue siempre fue evolucionando pero o sea los récords siempre se están rompiendo pero en exceso no va bajo el régimen normal de de la globalización no o sea es cada yo creo que se va un 30-40% por 2-3 años ¿no? creo yo pero también del elite ¿no? de los jugadores sí, sí, sí por ejemplo antes el elite de mi época ganaba un millón y medio de dólares por año ahorita veo que ganan 4 wey sí, sí, sí 3 y medio 4 digo puta y que tiene muchas derivadas porque también hay veces que vienen libre y la compra de ese jugador o sea Guiñac vino libre y vas a ganar 4 millones de dólares bueno ahí meten la compra del jugador ¿sí me entiendes? o sea porque normalmente los terminan comprando un decir canales valió 5 millones por decir así vale 5 millones que se los dan al jugador más al club y él se queda con algo y acá te pagó tu sueldo sí cuando viene libre esos 5 millones no van no existen ya entonces te los meto a tu sueldo ok entonces sube el sueldo sí no sabía eso wey o sea ese tipo de estrategias se pueden hacer entonces yo creo que por eso han subido los sueldos pero no también han subido porque suben cada no sé cuánto pero suben mucho o sea sí tiene mucho que ver ¿y en dónde nos quedamos wey? pues en la etapa ya final digo también ya para terminar la plática que ahora sí ya son las 12 ya va a sonar la alarma ya va a sonar la alarma este carnal digo primero que nada suerte en la liga de People's League ahora te va a tocar estar de lado incorrecto de la historia de los buenos clásicos vamos a armar va a estar bueno el clásico este algo más que con lo que te quieras despedir o algo que quieras en ningún lugar donde quieras mandar a la gente agradecerte agradecerte y ojalá tener más pláticas estuvo muy interesante muy a gusto la verdad y y nada pues felicitarte también por tus éxitos y este y nos vamos a estar viendo wey las caras y gracias y a toda la gente también de Rayados y a toda la gente que me ha seguido agradecerles mucho todavía me sigue queriendo mucha gente y eso para mí es lo más importante más que los campeonatos y y que sepan que a pesar que doy mis opiniones en redes sociales y a veces puedo hablar algo de Rayados bueno o malo el amor que siento por toda esa gente es lo máximo y por este equipo sin duda pues un gustazo platicar contigo nos vemos próximamente en la People's League también suerte pues toda en toda esta etapa ahora que estás empezando también quieres meterte al tema de la dirección técnica te estás ahorita siempre no hablamos de mi paso como auxiliar técnico y la verdad aprendí mucho y sigo capacitándome estoy haciendo ahorita un máster de dirección deportiva también y me sigo capacitando ahorita pues realmente no quiero hacer mucho si tuve opciones para agarrar equipo o para irme a algún proyecto pero me caso ahora güey entonces dije primero me caso y luego ya me estabilizo y luego ya ahora si puedo salir para cualquier lado entonces también me ayudó mucho para yo también tener esa inspección interna de de ver qué es lo que quiero realmente porque toda mi vida he estado realmente trabajando nunca había parado desde los 16, 17 años nunca paré de trabajar hasta ahorita y eso también me ayudó mucho a conocerme también yo mismo a tratar de de buscar que es realmente el camino que quiero pues a huevo suerte en la nueva etapa nos vemos en la people's day a toda la gente que escuchó hoy este capítulo creativo les agradecemos y nos vemos en el próximo sorry buenísimo